Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. ¡Gracias! Sí, es el más esperado, güey. O sea, hay dos, güey. Vi tu lista y tienes a todos, a todos, tanto legendarios, grandes, nuevos, los que van para allá, los que ya van de bajada, todos están ahí. Felicidades. Muchas gracias, Pepe. Hay dos, güey, que son los más esperados desde siempre, que son tú y Saúl Hernández, güey. Te lo juro. Saúl. ¿Y Saúl no lo has agarrado? Ahorita te platico fuera de la grabación. Ok. ¿Cómo estás, Pepe? Oye, muchas felicidades por tu nuevo sencillo, güey. Lo acabo de escuchar. Está increíble el día de mayo, güey. Muchas felicidades. Gracias, gracias, carnal. Salió el 28, 29 de febrero, perdón. He tenido, digo, no, no tiene nada que ver con el sencillo, pero como que los últimos, tres días, 29 de febrero, que como ustedes saben, es cada cuatro años, año vicié esto, casualmente han sido días importantes dentro de mi carrera solista. Este ya no fue casual, esto lo hice adrede, pero el 29 de febrero del 2016 fue el día que salió mi primer sencillo de toda mi carrera solista, que fue el lunes 28. El 29 de febrero del 2020 fue mi último concierto antes del COVID y fue la presentación del Salmos en la Ciudad de México. El Salmos fue un álbum que sufrió el COVID como ningún otro de mi catálogo, porque apenas se lanzó, apenas empezó la gira, tuvimos tres o cuatro conciertos y se cruzó el COVID. Y, pues, este, como la gente que me sigue sabe, la gira del Salmos valió súper madre, pero fue ese día. Y luego ahora, con la salida de, de los primeros, el multitrack se le llama cuando sacas, este, dos sencillos a la vez y está como que el, pues la portada, ¿no? Y hay dos, dos, perdón, dos sencillos a la vez de uno, se le llama un multitrack, pero, pues son dos sencillos, uno tiene video, el otro tiene un visualizer. Mucho que no te preguntan cuál es la diferencia, el video de día de mayo es el video oficial. Entonces, digamos que el día de mayo es un focus track, o como la canción importante, y hablemos del campo, es como el sencillo de acompañamiento. Pero no lo, no lo hace más importante uno u otro, para mí son iguales. Simplemente decidí que el día de mayo sea el del video oficial, porque hablemos del campo, aunque yo sé que para mucha gente no, como hablemos del campo, siento que suena un poco más, como si pudo haber sido parte del yalo, y a mí me gusta como que, digamos, tratar de innovar o renovarme o evolucionar un poco entre mis, entre mis diferentes lanzamientos, dígase álbumes. Y decidí hacer principal la de día de mayo, porque según yo tiene un sonido más fresco dentro de mi catálogo, son cosas que nunca había hecho, como recargarme. Fíjate, tengo un gusto desde niño, bueno, desde adolescente, digamos, más bien, por la música industrial, que nunca hablo de ello, pero como que siempre lo tuve ahí, siempre fui muy fan de algunos artistas de ese género, y ya lo había hecho dentro de mi carrera solista, algunos, algunos, digamos, detallitos, pero acá como que metí vilmente un ritmo industrial, o que para mi gusto suena como un ritmo de rock industrial, y el álbum tiene mucho de eso, entonces por eso puse la de día de mayo como principal en ese monotrack. Pero muchas gracias, este álbum nuevo va a salir eventualmente este año, sí sé la fecha, pero no la quiero compartir aún, y van a ir saliendo así multitracks a través de los meses, entonces esténse atentos, pero ya voy a decir pronto el nombre del álbum, etcétera, pero ya es mi sexto, este, sexto álbum en ocho años de carrera. Algo que, y digo, te lo decía justo ayer por Watts, güey, que admiro mucho todo lo que trabajas, Pepe, yo creo que, creo que a veces nada es casualidad en el sentido de la disciplina que tienes, del gran sentido del trabajo, digo, lo ha platicado con mucha gente que está a tu alrededor, pero qué chido, güey, por toda esta energía y pila que traes para trabajar, güey. Muchas gracias, fíjate que, pues parte de mi personalidad dentro de la industria, pues desde morro, ¿no? No, desde que empecé a tomar en serio esto, porque para ser sincero, al principio de mi carrera, pues para mí esto era un juego, o sea, era un hobby, el hobby como que se apoderó de mi vida y se convirtió en mi, pues digamos en mi personalidad básicamente, no nomás en mi oficio. Y siempre he sido así desde que lo empecé a tomar en serio. Suena feo, ¿no? Porque hay mucha gente que desde que empezó su carrera depende del oficio, o del trabajo, o de la música, ¿no? Y al principio sí, para mí, para nosotros, bueno, no, vamos a hablar de mí. Para mí como que sí era un juego, era una manera de... de pendejamente sentirme más chido que los demás, ¿no? De que pues yo estoy en una banda y tú no, yo saco discos y tú no. Probablemente el otro güey dice, pues yo no quisiera sacar discos de nada, pero era como que mi manera y yo he dicho, ¿no? Que yo de muy morro como que estaba muy equivocado en muchas cosas. Y esta es una de ellas. Y he llegado a respetar este oficio como nadie y a respetar al público como nadie. Entonces, la mejor manera de expresar ese respeto, ese agradecimiento y reconocer que gracias al público seguimos aquí, muchos de mis contemporáneos y de los artistas nuevos y demás, pues es por la disciplina o por el amor que le metemos a cada proyecto. Y obviamente también es el de que tengo yo... Yo lo veo como un defecto, aunque tú me felicites, el de que todavía no sale este álbum. Y deja tú que voy a empezar a escribir un libro, mi primera novela de adultos. Ok. Yo ya estoy pensando en el álbum que sigue. Y siento que está mal. O sea, siento que no llego a... ¿Cómo se le dice? Apreciar el presente. Fíjate que... Como que todavía ni... Dime, dime. Justo ahí, perdón que te interrumpa, Pepe, pero para alimentar esta parte, platicando con Flip, me contó una anécdota de que acabas de hacer un auditorio nacional y que al día siguiente le hablaste, bueno, güey, ¿cuándo empezamos a grabar el siguiente disco, no? O sea... Ah, bueno... Es que... Ya sé de qué hablas. Estaba desayunando todo crudo. Estaba bien crudo, güey. Toqué mi primer auditorio nacional como solista que fue en junio del 2022. Sí, fue junio del 2022. Y estábamos trabajando... ¿En qué estábamos trabajando? No recuerdo en qué estábamos... Ah, en el... ¿Cómo se llama? El EP acústico que se llama Aurora. Y justo hace cuenta, cuando esa mañana que yo estaba desayunando bien crudo, me pide mi management que anuncie la fecha de la arena Ciudad de México, que iba a ser en febrero del año después. Del 23, güey. Entonces, anuncio la arena y al mismo tiempo, despuesito de ponerle publicar, me voy a la conversación con Flippy y le digo algo de algo que tenemos pendiente de la producción de la Aurora. Porque ahí estábamos produciendo en ese momento. Yo estaba como que tratando de arreglar las canciones acústicas. Y me dice que, güey, ¿por qué me buscas? Acabas de tocar en el Auditorio Nacional. Acabas de anunciar a Arena Ciudad de México y me buscas para ver una pendejada de una canción acústica meada. Y yo de que, pues, ¿qué quieres que haga, güey? O sea, estoy despierto, estoy crudo. Pudiera irme a dormir, pero me acabo de despertar. Entonces, sí, se hizo como un chiste, un chiste local. Pero de que refleja un poco ese sentido de, pues, sí, de que eres workaholic, güey, ¿no? Si lo queremos ver así. Bueno, puede llegar a sonar un poco mal el término workaholic. Es que es agresivo. Suena agresivo, yo sé, pero sé que me cachas, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es que yo lo que pude haber hecho, por ejemplo, ahora que terminó la gira del Yalo, es darme un descanso. Es decir, ¿sabes qué? No voy a turear hasta que salga mi álbum nuevo. Después de una gira larguísima, pues yo creo que era lo que hubiera merecido. Pero entonces, viendo los planes, viendo este tiempo entre álbums, ¿qué se puede hacer con ese tiempo? Pues tenemos muchos festivales pendientes. Tenemos que hacer una gira en Estados Unidos, también que la tenemos pendiente. Yo tengo pendiente ahí como que una, pues, una visita en forma a Europa, digas, España, digas, otros países que tengan, que tenga población habla hispana, pues obviamente no en su totalidad, sino en minoría, ¿no? No sé, tengo muchas cosas pendientes que puedo aprovechar en este momento entre álbumes, porque sale el álbum nuevo ya, pues cuando salga, y voy a estar full en la promoción, full en la gira nueva, yo también tomo responsabilidad, porque me dicen, ¿por qué tantos shows, güey? O sea, y digo, bueno, porque la gente lo está pidiendo, porque, pues, es mi trabajo, y porque tengo un equipo detrás de mí que, pues, muchos dependen de esta gira, o de este proyecto, económicamente hablando. Entonces, no sé, hay más de 15 personas, una empresa, como es la empresa de mi management, que, o sea, no que todos dependan exclusivamente de mi proyecto, pero están, toman en cuenta ese ingreso para hacer su vida. Entonces digo, ¿por qué me voy a tomar X tiempo de vacaciones? ¿O por qué voy a tirar hueva cuando estas personas están de que, pues, mientras este güey tira hueva, yo me la estoy pelando, ¿sabes? Entonces, no, me da ese sentimiento de responsabilidad, o ese sentimiento de culpa cuando, porque yo quise, tengo un mes, un mes libre. sé que tengo que descansar, sé que me tengo que dar tiempo para componer lo que viene, o para limpiar mi cabeza, o físicamente, pues, no sé, dejar de, los viajes, te lo juro que, matan parte de tu cerebro y de tu alma cada vez, esos viajes larguísimos. Entonces, sí me da ese sentimiento de culpa de que algunas de estas personas sí están dependiendo, pues, no al 100%, pero de una parte muy grande de lo que se hace con mi proyecto. Entonces, hay que, hay que jalarle para no quedarle mal a mi equipo, que pues, gracias a ellos podemos turear tanto. Oye, Pepe, yo, digo, te sigo desde hace muchos años y te noto muy tranquilo ahorita, güey, o sea, como muy sereno, como fluyendo mucho, incluso en tu manera de hablar, de expresarte. Yo te percibía como alguien más intenso, de pronto quizás más agresivo, güey. Pero en qué, de hace poco. De personalidad, de como en tu personalidad. Pero de hace tiempo o... Sí, o sea, digamos, yo noto mucho este cambio como de unos dos años para acá, güey. O sea, que como que te noto más consciente de ciertas cosas. ¿Has trabajado tu espiritualidad o tal vez psicológicamente o me cachas esta idea de por qué te siento más sereno, güey? Sí, o sea, sí sé a qué te refieres. Espiritualmente, yo soy un nulo, cero. O sea, no creo en nada. Quizás esté bien, quizás esté mal. No creo, o sea, ni en las... Digamos, si llegas a una fiesta donde todo el mundo te vea feo y dices, se percibe una muy mala energía, una muy mala vibra. Se percibe que la gente no te quiere ir o que le estás incomodando a gente. No es un... yo creo, va a haber gente que me va a decir, a ver, tú no sabes de la física, pero bueno, yo no creo que haya una energía que viaje a través del aire y se meta en mí y haga cortocircuito y que entonces digo, es gracias a la mala vibra que me siento mal. O sea, como que espiritualmente... Parte de eso, cuando hablan del karma y cosas así, yo digo, el karma es muy conveniente, güey. Cuando le echas la culpa al karma por la situación o circunstancias de tu vida, normalmente, si haces algo malo y no se te regresa de alguna manera, dices, ah, el karma no existe, güey. Y cuando sí se te regresa algo, en vez de tomar responsabilidad de que, a ver, me pasó esto malo porque yo la cagué en este aspecto, en este otro, dices, ah, no, 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 fue porque yo traía, yo debía karma o traía karma negativo, entonces, pues ya me balanceé, entonces todo chido. Es muy conveniente el karma, digo, me estoy saliendo del tema, pero si espiritualmente no va por ahí, emocionalmente o psicológicamente, quizá, quizá mi entorno ha cambiado un poco, un poco, porque, y también ha cambiado un poco cómo yo tomo las cosas, no es ningún secreto que, sobre todo, algunos medios como que me han tomado a mí como piñata, ¿no?, de que cualquier cosita me empiezan a golpear o están esperando o están así a, están al pendiente que yo la cague de cierta manera y como que estos últimos tiempos, yo creo que desde que termina la pandemia hasta la fecha como que he aprendido a dejar ir, es decir, lo que sabes que, la gente va a seguir hablando, la gente va, no me puede afectar eso, tengo mucha gente que sí, que sí, pues no quiero decir me sigue, suena así como oculto, pero hay mucha gente que sí está al pendiente y sí le gusta mi música y lo que tengo que decir como para enfocarme en lo negativo, ¿no? Entonces, yo creo que si ando un poco más, ya no tan a la defensiva, cuando estaba yo a la defensiva no era algo consciente, era simplemente estaba esperando pues el golpe, luego, o sea, si escuché un par de tus episodios y se nota que eres pues, no, no, no quiero decir periodista o reportero ni nada, sé que eres músico, productor y compositor, pero no, no tomas el papel amarillista o golpeador, ¿no? de tu entrevistado, pero hay otros que sí, entonces, y te voy a decir algo, eso le caga a muchos, güey, no sabes cuánta gente, sobre todo músicos como más conservadores, güey, dicen, es que eres un aplaudidor, güey, a todo le das la razón, güey, pero el concepto que yo tengo aquí, Pepe, para empezar, ¿pero aplaudidor de qué? O sea, que le dices a todo mundo que te gusta su música, sí, y es que, Pepe, yo no invito a nadie que no me guste su música, güey, ¿sabes? Yo soy el más fan de la gente que invito, güey, ¿no? Entonces, para mí es una, cada episodio, güey, pues es un aprendizaje para mí, güey, yo no voy a ponerme a cuestionarte a ti de, que si esto, que si lo, qué hueva, güey, o sea, eso que lo haga alguien más, güey, ¿sabes? Toda la música o es la más chingona del mundo o es la música que más apesta el mundo, la misma canción puede ser lo mismo, porque es tan subjetivo como todo en la vida es subjetivo, pero eso es tan subjetivo que la, puedes tú decir, güey, me caga tal canción para no decir nombres, ¿sabes? Me caga tal canción y es lo peor que he escuchado este año, quizás esa canción es la mejor canción que he escuchado este año alguien más, ¿sabes? Entonces, el que te digan, ah, tú eres un aplaudidor y ah, todo te gusta y cómo invitaste a, me voy a agarrar de ejemplo, va a haber gente que te va a decir y gente, gatekeeper o cómo se le llaman los puristas del rock and roll, esos que abundan te van a decir, ¿por qué invitas a ese pendejo hablando de mí, de que su música apesta? Pues sí, güey, este, seguramente va a haber, si ese güey es, es músico, seguramente hay mucha gente que su música le caga también, pero pues, también hay, va a haber gente que va a amar la música de ese tipo y hay gente que ama mi música, entonces, esto de andar juzgando que si está pinche, que si no y que, ¿por qué ahorita peso pluma está ahí? Yo no, güey, esto no es competencia, digamos, no, no es el Super Bowl, no, no es la Liga MX donde gana el mejor o donde el que mete más goles es el que avanza la siguiente ronda, esto es arte, por decirlo de alguna manera, pero sí es batalla un poco para ver la música pop como arte, porque está tan comodificado que ya ni sabes si es un producto o si es una obra de arte, pero, esto no es un marcador, si, por ejemplo, hablando de peso pluma, iba a decir que me iba a nombrar a nadie, pero, él está donde está ahorita porque hay mil millones de personas que le gusta ese pedo, oye, a mí no me gusta, pero no lo voy a hacer cagada, no voy a hablar mal de él, no voy a quitarle su mérito, pues, o sea, no está en mí quitar méritos. Justo es esa como necesidad de querer minimizar aquello que no te representa, güey, y es tristísimo porque, a ver, y yo te lo digo aquí frente a frente, Pepe, yo estoy lejos de ser uno de tus más grandes fans, güey, y por decir, yo te escuché en otra generación, yo te escuchaba más en la época de Panda, que era cuando yo era adolescente, güey, pero eso no quita que no pueda aprender de tu música actual, güey, o sea, José Madero representa a otra generación, tal vez que no es la mía, güey, ¿no? Y lo mismo con las otras bandas, güey, o sea, quizás me representa una, quizás otra no, pero, ¿qué derecho me da a mí decir, esto es una mierda y esto es lo mejor, güey? Para mí es... ¿Y tío, ¿dónde pasa eso? En el rock. Sí, güey. El rockero. En el rock es... En el rock es donde más pasa, güey, porque he conocido artistas de X número de géneros, regional, norteño, pop, urbano, rap, que han llegado conmigo y me dicen, güey, tu música o me salvó o me está salvando, o la madre, así, güey, y donde no se llegan y elogian lo que he hecho, lo que hice con mis excompañeros o lo que estoy haciendo ahorita con mi proyecto solista, pero de gente del rock, güey, que yo no me considero rockero, que es lo, es lo, digamos, lo irónico de todo, o sea, yo tenía ahí como que un chiste de que el mesías del rock and roll y que sí, que la madre, era puro pedo, era para hacer ladrar a esa gente, este, pero sí, es, el rock and roll está implotando, güey, o ya implotó, güey, por lo mismo, porque es, es un género, sobre todo el consumidor del rock and roll, es, es como un, o sea, si ves tú el rock como un cuerpo, el consumidor del rock and roll es un cáncer dentro de ese mismo cuerpo y lo está, y lo está matando, o no sé si ya lo mató, entonces, dentro del propio rock se está matando, pero bueno, ese es un tema como que muy largo, muy profundo y sé que voy a llevarme, voy a llevarme mucha mierda por esto. Nada más para cerrar esta idea, güey, el otro día yo puse un post que, digo, como que 80% estuvieron de acuerdo, 20 no, pero el 20% me crucificó, güey, yo, yo dije, puse algo así como, el rockero se convirtió en aquella señora de las lomas de los años 70 que quería censurar, pues aquello que no comprendía, güey, y para mí el rockero es eso ahorita, es esa figura conservadora que se quedó atrapada en una época y que no entiende que el mundo giró, güey, a ver, yo me gusta mucho el rock y lo respeto y gran parte de mis amigos lo hacen, pero yo creo que el público más conservador es el peor enemigo de la evolución del mismo rock. y te apuesto que el 95% de esa gente que hablas tiene arriba de 35 años. Yo creo que de 40, güey. Porque la gente hoy en día, así como pueden poner una canción de Pearl Jam y luego una de División Minúscula y luego una de Zoe, le puedes ir después una canción de Maluma y luego una de Natanael, ¿sabes? O sea, esa es la juventud hoy, o digamos, no la juventud, el grueso del consumidor musical o del melómano joven. Yo tengo, ahora que viene el Vive Latino, tengo una anécdota que tiene algo que ver con eso de, digamos, los puristas del rock, pero esto ya va a rayar en lo ridículo. a ver de cuenta, Panda fue a tres videos latinos, en uno, no sé si en el segundo o en el tercero, acabamos de tocar y nos fuimos al Hospitality y en ese entonces yo tomaba Jack Daniels, ¿ok? Me gustaba porque en alguna, como que le agarré gusto después de una producción de un disco, no recuerdo de cuál, me lo compraron para yo calentar con Jack Daniels antes de empezar a cantar y le agarré un gustito, no sé, mucho Jack Daniels se me hace muy dulce hoy en día, pero entonces yo me bajé del escenario y como yo calentaba con eso, traía la botella en la mano y me meto al Hospitality y escucho que mientras yo estaba así, con permiso, ya era en tiempos donde Panda tenía una animosidad y entre la gente y no me imagino el backstage, güey, qué horror, no, a mí me valía madre, o sea, ¿por qué no voy a estar en el Hospitality donde te daban bebida gratis tú siendo, tú siendo parte del festival, tú siendo parte del talento del festival, tú vas al Hospitality para una bebida gratis, no sé, un hot dog, una hamburguesa. Sí, para los que no sepan el Hospitality del Vive es como una carpa enorme que está atrás del escenario principal que es en donde todo el mundo se junta y es como una fiestota. Es una fiestota pero pues te dan comida a los artistas del festival, obviamente, hay de todo, ¿no? Hay gente que se mete, hay gente que se cree alguien y ahí está. Yo soy de los que si yo no toco en el festival, yo no me presento al festival, o sea, no me presento como backstage de que no, pues yo soy artista porque no debería estar aquí, no soy, no soy ese tipo de artista. Güey, no has detectado en el Vive que gran parte de la gente que está luego en el backstage va solo a pasearse, güey. Claro, bueno, digo, en el Vive Latino van más de 15, creo que son 15 años que no voy, pero ahorita regresamos a acabar la idea. Voy caminando con la botella y escucho y no te voy a decir quién es, pero es un músico reconocido de una banda muy reconocida que escuché que por qué ese güey trae una botella de Jack Daniels se cree rockero o qué, así como que nada más los rockeros pueden tomar Jack Daniels, o sea, no sé si se quedó con la imagen del Emmy de Motorhead de que, ah, al Emmy le gusta el Jack Daniels, nadie más puede tomar Jack Daniels. Ah, tocas en una banda de Tejano, no puedes tomar Jack Daniels porque te falta rock, carnal, pero bueno, o sea, me dio mucha risa, mucha risa, no sé si ya he dicho en otras entrevistas quién es este individuo, pero mejor dejémoslo sin nombre y regresando, sí, obviamente en todos los festivales, digas el Pal Norte, digas el, me tocó ahora cuando hay un festival en la Ciudad de México que yo no conocía y fui de invitado de Lazo, Lazo es un amigo artista, digamos, pop, y es un festival que se llama Emblema. Es de Tecate, ¿no?, de la cervecera. Sí, es de Tecate, está más inclinado al pop y me invitó a mí, yo estaba en la Ciudad de México de casualidad y me invita para cantar la canción que tenemos juntos y fui y pues me pusieron ahí un camerinillo y obviamente veías a 10 mil influencers en el backstage con el celular afuera tomándose selfies y fotos y haciendo contenido como dicen y de que esta gente o no tiene nada que estar haciendo aquí o el festival o las marcas lo trajeron para que estén ahí subiendo contenido a sus redes porque tienen cierto millonaje de followers o no sé pero sí, te das cuenta de que y en festivales más chicos incluso, recuerdo ahora estuve hace unos meses en un festival en Saltillo y el 80% de la gente que estaba en los camerinos no eran de los artistas que tocaban y yo de que pues ¿de dónde sale toda esta gente? ¿de dónde salen todos los pases? A mí no me molestan porque yo no salgo de mi camerino, soy un poco antisocial. Es que si es una feria no sé, es cagado güey, a mí obviamente desde que hago el podcast me invitan a todos güey y no voy güey, no voy porque pues para mí no es cómodo güey, ¿yo qué voy a hacer ahí güey? Te entra el síndrome del impostor de que porque quieren que yo vaya igual me pasa a mí cuando X, no sé, un amigo toca en el, digamos, en el Pal Norte o en el Machaca. Güey, ¿qué va a hacer el sábado? Pues cáele güey, cáele ya el camerino y pero es que me incomoda ese pedo, pero te estoy invitando, ¿no? Pues ya sé que tú me estás invitando. Si yo fuera un amigo tuyo que no es, que no soy, digamos, figura pública, te acompaño sin pedo, pero yo estando ahí no tocando, siento que no pertenezco, pero güey, tú eres parte de la industria, de un músico regiomontano y la madre, no toco en el festival, no tengo a que ir, me siento fuera de lugar, me siento no invitado. Hasta como arrogante, ¿no güey? Como de llegar y pararte allí, güey, no sé. Sí, de que, ajá, exactamente y abunda, abunda la gente que, digo, es un, yo la verdad como tío soy muy antisocial, pero sí puedo lograr entender cómo alguien puede decir, güey, voy a ir al camerino del Pal Norte, güey, qué emoción a toda la gente que me puedo topar, o sea, sí lo puedo lograr entender. Si a mí me dicen, güey, vas a ir al camerino del, no sé, Riot Fest o X festival de punk rock en X lugar de Estados Unidos, obviamente, güey, claro, claro, voy, no sé, no, no creo que suene pinche lo que estoy diciendo. No, si te cacho, güey, si te cacho, pero soy muy antisocial, soy muy antisocial y normalmente a mí no me molesta la presencia de toda esa gente que va a tomar gratis. A veces salgo del camino para ir o a la rueda de prensa o a moverme hacia mi escenario y pues se acerca gente a pedir fotos y autógrafos y claro que sí, con mucho gusto y todo, pero sí, no sé, parece hasta una ciudad allá adentro y digo, pues bueno, qué bueno que tengo mi camerino para como, ¿cómo se le dice? Sí, como respirar tú solito. Respirar, o sea, me voy a subir a un escenario donde hay no sé cuántas miles de personas en un festival, digas, vive latino, pues necesito un espacio por unos minutos antes y unos minutos después. De repente salgo allá a socializar, pero es muy raro porque sí, como que te digo, me siento muy externo a todos estos movimientos, pero se agradece el vida latino por tomarme en cuenta después de 15 años, decías, hablábamos sobre los hospitales y el vida latino hace 15 años que no estoy, pero sí. Oye Pepe, ayer este, me platicaste, creo que fue ayer güey, que tu papá cumpleaños, ¿no? Creo que mañana. Mi papá cumpleaños el martes. ¿Cómo te llevas con tus papás güey? Muy bien, mis papás se separaron cuando yo era muy niño, luego yo me quedé viviendo con mi mamá, veía a mi papá, pues al principio de la separación, hubo un tiempo que no lo veía por cuestiones legales, que la verdad, la verdad nunca me he querido meter, que platíquenme cómo estuvo, platíquenme por qué fue, o como que prefiero no saber nada, entonces me mantengo muy al margen de esa situación, entonces pues yo veía a mi papá ya después de cierto tiempo, lo veía solo de fin de semana, pero llevo una relación muy cercana con él, cumpleaños ahora el martes 19 de marzo, por eso se llama José, y por consiguiente, por eso me llamo yo José. ¿Cuántos cumple? 7-1, cumplió 71. Oye Pepe, ahora no, digo, deseo que te duren mucho tus papás, pero ¿te genera miedo el ver reflejado el pasar de los años en ellos? Y bueno, cada día concientizar que pues estamos más cerca de que nuestros papás no estén, bueno, mi papá ya no vive pero a mí sí me conflictúa ver que mi mamá envejezca. No me conflictúa porque mi papá es una persona muy fuerte, tanto de personalidad como de salud, él acaba de sobrevivir dos cánceres y jamás se quejó, obviamente sí tenía miedo, pero más, o sea, yo le percibí ese miedo más por pues por el miedo de que le ganara la batalla y de dejar a su familia, como que ese era el miedo pero jamás se quejó, jamás, tuvo una operación bien fuerte para removerle un tumor y la o sea, obviamente sí se quejaba en privado, ¿no? Pero nunca lo hizo, nunca la familia, nunca nunca lo hizo incómodo para nadie, nunca lo hizo doloroso para nadie, entonces pasan los años y pues yo lo sigo viendo igual, obviamente saco una foto de hace 10 años y es de que ah, no, pues sí se le notan los años igual que a mí, ¿no? Pero fíjate que no lo tengo en mi cabeza eso que tú dices, afortunadamente yo lo veo muy bien de salud, sé que está muy bien de salud, entonces pues voy a tener papá por mucho rato, le digo, eso espero. ¿Y tú piensas en la muerte Pepe en algún momento o qué representa para ti esto? Sí, sí he tenido algunos pensamientos sobre todo cuando, desde que cumplí 40, los primeros pensamientos que tuve al respecto que no han mucho que ver con cosas que no importan, por ejemplo, hice canciones al respecto ¿cómo me va a recordar mi público? ¿Cómo me va a recordar el mundo? ¿Cómo me va a recordar mi familia, mis amigos, mi gente cercana? ¿Cómo van a hablar de mí diez años después de mi muerte? ¿Quién va a ir a mi funeral? ¿Cómo mi público me va a recordar después de cierto tiempo de que yo fallezca o el medio o la industria o pendejadas, la neta, pero me dejaron de que cuál va a ser mi legado musical, cuál va a ser mi legado personal con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos, cercanos, que van a pensar de mí. Hay un, no es un adagio, pero es un pensamiento más filosófico, existencial que dice que tú no eres lo que tú piensas que eres, tú eres lo que la otra gente piensa de ti. Si te pones a pensar, no porque te importe que piensen de ti, sino si alguien pregunta al aire ¿cómo es José Madero? Pues yo te puedo decir pues es un vato inseguro, muy cariñoso, muy no sé qué, le gustan las cosas oscuras, le gustan no sé qué, y la gente va a decir no güey, el vato es un mamón, es un pendejo, canta de la chingada, entonces eso, si eso va a ser lo que la mayoría de la gente opina, ese soy yo, no sé si me agarro la onda. Sí te agarro la onda, pero no creo estar de acuerdo güey. Está bien, no tenemos que estar de acuerdo, pero nadie me va a preguntar a mí quién es José Madero, ¿ves? Sí, sí. O sea, entonces, lo que yo diga sobre quién soy no tiene peso, entonces, a eso me refiero, ¿cómo me van a recorrer la gente? ¿Cuál va a ser mi legado tanto personal como musical? ¿Tendré funeral? ¿Quién irá a mi funeral? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser en una iglesia? ¿Me van a dar la bendición para que me vaya al cielo cuando yo no quería nada de eso? ¿Me van a enterrar en un cementerio o me van a cremar y me van a poner en un clóset? Todas esas ideas de crisis existencial de los 40, ahorita de repente sí me entran, pues no es, digo, no quiero ser el chingón decirte, no le tengo miedo a la muerte, todos le tenemos miedo a la muerte porque todos le tenemos miedo a lo desconocido. Yo estaba platicando en mi propio podcast con mi amigo Andreas sobre ¿Por qué crees? ¿Por qué? Sí, claro, un saludo a Andreas Osberg. ¿Por qué creo yo que hay tanta gente obsesionada con la tecnología para no envejecer o para alargar la vida? Y yo digo, pues obviamente tiene un un peso económico ahí de que, pues, quien sea el inventor se va a papear, ¿no? Pero es por el miedo a la muerte, por el miedo a lo desconocido. Entonces, obviamente tengo miedo a la muerte por el miedo al miedo a lo desconocido. Nadie sabe qué es lo que sigue y entonces me pongo a pensar ahorita y digo, puta, güey, quisiera yo morirme antes que todos. No, no, perdón, perdón, al revés, quisiera yo ser el último en morirme porque no quiero que mi muerte sea la causa de dolor para nadie, ni para mis papás, ni para mis amigos, ni para nadie, ni incluso, y pues digo, te vas a reír o va a haber gente que se va a reír, pero incluso ni para mis fans, cabrón. Entonces, en verdad, me pongo a pensar eso a veces en la noche antes de dormir o en carreteras de que quisiera ser el último en morirme y no va de un lado de egoísta de que yo porque quiero vivir más que todos, no, güey, sino porque en verdad pienso de que no quiero causarle ese duelo, ese daño, ese dolor a alguien porque siento que no lo, que quizá no lo valga, entonces, esos son de las, no sé si contesté a tu pregunta con tanto rollo. Fíjate que justo, justo eso, güey, lo acabo yo de trabajar, digo, voy a decir cosas que trabajé en mi terapia, güey, pero justo hace poco, hablando con mi psicólogo, le decía, güey, es que, o sea, él me preguntó, a ver, ¿qué preferirías que se muriera primero tú o tu mamá, no? Y yo, no, pues yo, y luego me dijo, oye, y de tu hermano, no, pues igual yo, y me dijo, güey, es que eso habla de que eres egoísta, güey, en el sentido de que, no quiero vivir, no quiero vivir el dolor, no quiero afrontar el dolor de que mi mamá y mi hermano se mueran, güey, debería de ser al revés, güey, de no, güey, prefiero que mi mamá no sufra y que mi hermano no sufra y yo cargar quizás ese dolor, fíjate lo que te digo de lo que te acabo de decir de esto que tiene que ver con lo que acabas de decir no viene de un lugar de humildad o de no ser egoísta, güey, no viene de que, o sea, no es para que digan, ah, qué lindo Pepe o qué humilde, güey, qué humilde, no, viene de un lugar de que creo yo que no valgo el dolor, ¿me entiendes? Sí, sí, güey, pero, o sea, sí, sí lo entiendo, pero no lo comparto, insisto, güey, yo sí creo, entonces, viene la contradicción, viene la contradicción de que, pues, si no lo vales, nadie lo va a sentir, entonces, ahí se arma como que un, un círculo vicioso, pero ya, perdón, te interrumpí, no, no, yo sí creo que, a ver, eres un güey que le ha aportado mucho a mucha gente, güey, y digo, no quiero que te mueras, claro, güey, pero, pero güey, si te mueres, güey, pues, yo sí sentiría culero de, oye, güey, pues, este güey hizo feliz a mucha gente, a mí de cierta manera, en algún momento también, yo creo que sí valdría sentirme mal por tu muerte, güey, no eres un güey desapercibido. Necesito trabajar eso, bueno, gracias, necesito trabajar eso en, pues, en terapia como tú, yo he sido muy intermitente en eso, como que me topo con pared a veces y digo, la verdad, no tengo nada de qué hablar, y tengo mil cosas que solucionar, pero al momento de estar sentado, digo, no tengo nada que decir, no tengo nada que compartir, no tengo, según yo, según mi, digamos, mi mente obtusa, no tiene nada que solucionar, todo está bien, y no, güey, o sea, parte de mi vida está bien, parte de mi vida es un desmadre, y no lo digo en el sentido material, sino aquí adentro, tengo muchos, igual que todos, todos tenemos mil pedos, que nos conviene solucionar, con terapia, de felipos de terapias, ¿no? Pero yo hablo más de la convencional, la, pues, no quiero decir el psicoanálisis, porque pues ya estaría yo como que, metiéndome una brecha individual, sino, esa terapia de conversacional, con un profesional de la psicología, pero no lo hago, procrastino mucho en ese aspecto, de que después, cuando me meto en un pedo, ya voy, es como, oye, pues voy a checarme, este, hasta que empiece a vomitar sangre, pues no, carnal, o sea, entonces, es lo mismo, exactamente. Oye, Pepe, yo digo, he visto muchas entrevistas tuyas, güey, y si hay algo que yo he detectado, que, digo, no sé cómo lo interpretes tú, pero te voy a decir cómo lo interpreto yo, güey, que siento, que, que no te reconoces a ti mismo, sí, lo voy a decir así, güey, me vas a cachar, que no te reconoces a ti, ciertas cosas, güey, por decir, como que, como que de cierta manera te haces menos a ti mismo en algunas cosas, de güey, quizás no soy tan talentoso, no soy buen guitarrista, no soy buen cantante, siento incluso, que, que a veces tienes como el autoestima abajo irónicamente, güey, en ese sentido, no sé si me cachas, güey. ¿A qué te refieres con irónicamente? O sea, sí, te voy a toda la razón, pero no sé qué. Irónicamente porque, porque tú representas, tienes una imagen muy potente, güey, hacia mucha gente, güey, tú reflejas mucha seguridad en un escenario, güey, pero yo he detectado esa parte quizás un poco más débil de ti, güey. Es, no que sea un personaje, la persona que ven en el escenario, para nada es un personaje, pero sí es como, ¿viste los Thundercats alguna vez? Haz de cuenta que soy Mumra, o sea, en la vida cotidiana, en la vida real, digamos, soy la momia, y en el escenario me convierto en el Mumra azul mamado, ¿sabes? Eso sucede. Hace, hace ratito que estábamos hablando que tiene que ser muy antisocial. Yo, tengo mucho problema para tener una conversación profunda con alguien que no conozco, o que no es de mi total confianza. Tiene que, tengo que percibir una afinidad inmediata. O sea, sí, sí, yo no hubiera hablado contigo sabiendo a qué te dedicas, o sabiendo quién eres, y sabiendo que quizá me quisieras invitar aquí, porque a mí lo que me pasó fue que, o sea, cómo llegué contigo, es que vi una historia de Germán, mi guitarrista, y le pregunté qué fue esto, que me dice, no, es este güey que está entrevistando a mucha gente, y está creciendo su podcast, y la vi, y dije, y dije, y me tope otro episodio ya en Spotify y te escuché y te seguí, porque se me hizo interesante seguir escuchando tus episodios, porque yo soy muy dado a escuchar, yo escucho muchos podcasts, entonces te metí como en mi shuffle de podcast, pues, entonces te pongo follow y tú me mandas un mensaje, ¿qué ha habido? Entonces dije, ah, quizá le interese platicar conmigo, entonces yo ya vengo contigo con una disposición totalmente abierta, si me dices ayer que probablemente vas a vivir latino y que a ver si nos topamos ahí, si yo no hubiera tenido esta conversación o ese acercamiento que tuvimos entre los dos en redes, yo creo que si te hubiera conocido ahí, probablemente te hubiera sido con una imagen errónea mía, una imagen errónea de que, no, pues el vato es muy serio, o está muy retraído, o es muy mamón, o es muy arrogante, o es muy presuntuoso, lo que quieras, entonces, eso emana de una inseguridad, de una autoestima que, yo no tengo pedo en hablarlo aquí contigo, lo he hablado con muchas personas públicamente, digamos que es mi terapia, y no porque quiero que la gente me diga, o me elogie o me alabe para yo levantarme autoestima, sino es mi manera de sacarlo a mi sistema, porque pues así me siento, no voy a ganar seguidores por decir que tengo baja autoestima, no voy a causar simpatía a nadie, la verdad, empatía o simpatía, empatía, empatía, perdón, entonces, pues sí, sí tengo, sí sufro de eso, sí, pero es toda mi vida, o sea, toda mi vida en muchos aspectos, o sea, en aspecto académico, en aspecto social, en aspecto familiar, en aspecto, profesional incluso, deportivo, en aspecto deportivo, yo pues toda mi vida he jugado al fútbol, bueno, ya lo dejé por una lesión, pero, y no de rodilla, como dicen. Te iba a decir, me chingué la rodilla. No, 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 me chingué, una hernia del disco de la quinta lumbar, lo tengo tronado desde el 2015, he jugado fútbol en contadas ocasiones desde ahí, pero, es un dolor, y es una incomodidad, el traer fregada la columna, o sea, prefiero ya no jugar, deportivamente hablando, siempre era, ¿por qué estoy jugando yo en esta posición? Yo no, yo no soy el mejor aquí en esta posición, o también, este, en otros deportes, de que, ¿por qué voy a jugar la semifinal cuando? O sea, no sé, es también, ya lo he hablado mucho, y hasta a mí me cansó el tema ese del síndrome del impostor, pero no sé cómo, cómo combatirlo, y ya si lo trasladas a mi, a mi, pues digamos, a mi carrera, pues digo, no es, no, no es ningún secreto el de que, y toda la gente, y la mayoría de la gente lo dice, que pues no, no tengo una voz privilegiada ni entrenada, ¿no? Que tengo una voz muy característica, sí, afortunadamente, que, que soy buen intérprete, y cuando yo intérprete no es cantante, sino como que le echo la emoción correcta a las letras de las canciones, pues me sale como, yo creo que sin querer, por ser yo el autor de mis propias letras, pero sí, o sea, se sabe que no tengo la mejor voz, ni la mejor entonación, ni la mejor técnica más, dentro de mi propio equipo, me dicen de que por favor aprende, güey, te vas a quedar sin voz pronto, ya ves lo que le pasó a X cantante, que no vamos a nombrar, este, yo güey, la neta no voy a aprender, güey, no quiero meterme a clases de nada, para que de repente llegara al vive latino con, no güey, o sea, no quiero perder esto, y si me quedo sin voz a mis 50, pues, ni pedo, ya encontraré la manera, yo vi un video de José José, cantando con Yanni, si ubicas a Yanni, claro, no sé si sabes de qué estoy hablando, fue un concierto de Yanni, no recuerdo si en Acapulco, así, que invita a José José a cantar, y sin quererle tirar tierra a nadie, pero, de que, qué pedo, por qué lo siguen invitando a cantar, fue una gran voz, icónico, legendario, etcétera, pero ya no podía ni hablar, entonces, si llego a hacer eso, pues, de perdido tengo esa camita, que bueno, la gente sabe que José perdió su voz, que lo invitan a cantar, va a cantar terrible, pero bueno, ahí la aplaudimos, no, y bueno, también van a decir, la neta, nunca tuvo la voz de José José, güey, no, porque el parámetro de José José, pues era, no me estoy comparando con José José para nada, no, 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 nunca me atrevería, pero, me, 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 me vino a la mente ese, no recuerdo el nombre de la canción, debe estar en YouTube, pónganle Yanni y José José, y van a saber lo que hablo, es doloroso de ver, por lo que un día fue José José, y le aplaudo el que se haya parado a cantar en ese momento, no sé si lo hizo seguido el cantar en ese estado de su voz, pero, qué huevos, y no lo digo de manera irónica, qué huevos tener esas ganas de seguir cantando, seguir, no sé, entreteniendo al público. Oye, pero alguna vez has pensado, porque a ver, yo es algo que he reflexionado mucho últimamente, güey, que a veces al músico, digamos, en tu caso, te veré como un cantautor, güey, a veces se le mide, más por la vara musical, pero yo lo me, yo te mediría más por, por el lado de la comunicación, güey, un cantautor, comunica, güey, o sea, porque obviamente de este lado te mido con la parte musical, y viene todo esto, estos escollos que dices, ¿no? De igual y no soy el mejor cantante o el mejor guitarrista, pero si no fueras un gran comunicador, güey, no tendrías millones de fans, güey, ¿sabes? O sea, yo creo que comunicas una estética musical con la que millones se identifican, güey. Gracias. Fíjate que lo que mejor hago, y no me digas porfa de que no te tires al piso, pero realmente te digo que lo que mejor hago es saber rodearme de las personas correctas, saber mi equipo. Sí, desde Memo, güey, ¿no? Desde Memo mi manager, ese es el manager más punk que existe, güey, ese vato es de que no se puede, ¿de qué estás hablando? Por supuesto se puede y lo vamos a lograr con creces, y pum, y le vale madre todo lo que le digan, todo lo que digan de mí, se rifa y lo consigue, y pues voy de la mano con él todo lo que hemos logrado. Flippy, mi banda, o sea, empezando por Bucho, pasando Muela, Germán, este, Rulo, Gerardo, Zaira, todos son músicos de alta gama, o sea, yo en el escenario musicalmente soy el, no voy a decir peor, porque eso implica que hay alguien también malo, pero soy el menos, ¿cuál es el adjetivo aquí? Pues podría ser el menos talentoso, güey. El menos talentoso, gracias. Soy el menos talentoso en ese escenario, y no lo estoy diciendo por tirarnos al piso, te lo estoy diciendo en serio, soy el menos músico, es, o sea, la clave, si me están viendo artistas que quieren empezar una carrera, o artistas que no la encuentran como, es rodearte de gente más chingona que tú. Estoy de acuerdo. Como dicen por ahí, me he topado algunas tonteras en el Instagram, de que si entras a un cuarto y tú eres la persona más inteligente, estás en el cuarto equivocado. Así, pero menos cursi, güey. O sea, tú tienes que ser el menos talentoso de tu equipo. quizá no el menos, pero tiene que ser puro, puro personalidad fuerte, puro talento de alta gama. y eso es lo que yo he logrado rodearme de esa gente. obviamente ese tipo de talento te la tiene que comprar y no hablo de que porque les paguen, sino tienen que comprar tu proyecto, tienen que enamorarse, tienen que involucrarse en tu proyecto de manera orgánica, no porque les paguen de que, güey, te pago cincuenta mil pesos el show, pues obviamente que cualquier músico va a jalar contigo, pero tienes que convencerlos de que están en el proyecto correcto. y eso yo creo que ha sido mi mayor virtud, más allá de mi composición o de mi musicalidad o de mis letras. Apoyo mucho eso que dices, pero yo, o sea, no vas a estar de acuerdo, por supuesto, pero yo sí te lo digo externamente, que si no fuera, o sea, sí, probablemente tú seas técnicamente el que tiene menor talento, si lo quieres ver así, pero el talento no te garantiza que seas un buen comunicador, güey, ¿no? El talento no garantiza éxito. Exacto, entonces en este sentido, yo reitero, Pepe, yo creo, a ver, yo no te, nunca te vería, ni te he visto como ni el mejor guitarrista, ni el mejor vocalista, pero sí te he visto como uno de los mejores cantautores, que se entiende a sí mismo y se comprende a sí mismo, güey, o sea, tú entiendes mejor que nadie tu proyecto, por eso sabes con quién delegar, y en qué áreas no estás también, güey. Mucho tiene que ver, la convicción, la autoconvicción que tú tienes con lo que estás creando. Vamos a llamarle arte, ¿ok? Yo sé que es arte, ya es la segunda vez que te digo, pero, este, está cabrón ver una canción pop, y cuando digo pop, no es, no es pop o B7, o sea, pop. Sí, popular. Tanto mi música, como, incluso yo en Nirvana, cae cuando digo pop. me causa algo de cortocircuito, llamarle obra de arte a una, a un producto pop, pero la música es arte porque causa emociones diferentes, una gama muy extensa de emociones, entonces digamos de arte. Tienes que estar autoconvencido de tu arte, no estoy diciendo que no agarres influencias de lo que hay afuera, pero lo peor que puedes hacer es que te influya, digamos la moda o el zeitgeist. Se nota muy cabrón cuando estás haciendo algo para dar un, para hacer un hit, para pertenecer dentro de un entorno musical que, que por ejemplo a mí, mi entorno musical, desde que empecé con mi proyecto solista, yo he sentido que el entorno musical me ha escupido, ojo, no ha escupido así en la cara, este, grosero, sino me ha escupido que no, no estoy hecho para el entorno de ahorita, ¿por qué? Porque desde que empecé el urbano y el reggaetón han sido los reyes, y ahorita, pues los reyes, el reyes, el regional, y algo de urbano, y desde que empecé solista no ha habido un momento donde digas tú, ah, ahí viene lo alternativo, ahí viene el pop, ni lo, ni, 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 no, no han hecho ni comezón, entonces, no me queda nada más que mi autoconvicción de que lo que yo estoy haciendo, es lo que yo quiero hacer, quitando la parte que quiero hacer un hit, obviamente quisiera hacer un hit, pero si me siento y digo, ahí está lo que pasó, la última canción que hice de este álbum que viene es Día de Mai, ¿por qué la hice? porque yo escuchaba lo que tenía y yo de que me hace falta algo, hace falta un tipo de canción, no sé qué tipo, pero me hace falta algo para que envuelva todo esto, es como el nudo, empieza a ser y no quiere decir, o sea, tú escuchas la canción y no es una canción comercial, bueno, a mi perspectiva, ¿por qué la saqué de primer sencillo? y es lo que he hecho a lo largo de mi carrera y muchas veces ha sido error, muchos de los fans me recriminan de que no sabes escoger sencillos, pues está bien, no sé escoger sencillos, yo escojo los que yo creo que representan mejor el álbum, y yo escogí Día de Mayo para que sea mi primer sencillo, porque yo creo que representa el álbum cabalmente, puedo estar equivocado para mucha gente, pero yo escogí esa porque representa y tiene cero potencia de ser un hit, entonces al momento que tú te sientes a tratar de ser un hit, lo último que vas a hacer es un hit, lo he dicho en otras plataformas, la viralidad no la puedes controlar, lo que va a ser un hit tú no lo puedes diseñar, no eres Max Martin o no eres el Max Martin latino, que no sé si exista, pero debe existir aquí en Miami o algo así. Sí, este puede ser este Ovi, ¿no? el que trabaja con Karol G y estos güeyes que se hacen puros hits, güey. Ahí sí, ahí sí te la voy a de ver, soy bien, bien, bien ignorante de ese mundo, pero no sé a qué iba. Ah, estabas hablando justo de los hits, güey, de que tú no puedes diseñar un hit, güey. Ah, ah, ya, ya, ya me acordé. Entonces yo tengo que creer en lo que hago. Si yo no creyera en mi oficio o en mi arte, no se va a transmitir en el escenario, no se va a transmitir en los videos, no se va a transmitir en ningún lado. ¿Por qué? Porque se va a notar forzado. Si mi disquera, que nunca, jamás, me ha dicho, hace falta un sencillo. Oye, este, no está comercial. Oye, vete mejor por acá. Jamás se han metido en lo musical. Y les agradezco un montón. Pero si mi disquera me impusiera un featuring con X reggaetonero, con X popero, con X rockero incluso, en el cual yo no tengo voz ni voto, quizá me vas a ver a mí en el escenario, o quizá me vas a ver a mí en el video, incómodo, de que este güey no me está transmitiendo nada. Yo creo que contestando a lo de que soy un buen comunicador, yo creo que es porque estoy convencido de lo que hago y yo siento lo que hago y todo lo que se lanza está 100% aprobado, curado, diseñado y calculado por mí totalmente. Es que para mí reflejas eso, yo admiro. Para mí tú eres el reflejo de que la fe y el trabajo duro sí rinden frutos, güey. El talento no lo es todo, güey. O sea, yo creo que a veces pesa más alguien con las características tuyas. Te voy a poner un ejemplo. Por supuesto no te estoy comparando porque son muy diferentes, pero el caso de Taylor Swift no es la cantante más talentosa, no es la mejor compositora, no es la que mejor baila, pero sí creo que es la que mejor entiende su producto. Y yo más o menos te pongo en ese perfil de artistas que entiende cada, y se involucra en cada centímetro de su jardín, güey. Y por eso estás en donde estás, güey. Y pese a quien le pese, güey, yo lo he dicho, solamente han habido en México desde mi lectura dos solistas que han hecho algo al nivel de sus proyectos anteriores, que son tú y León, güey. ¿No? O sea, yo no he visto a alguien, a un artista, a un cantante que pueda siquiera acercarse al éxito que hizo con su banda, y solo tú y León, yo los he visto que han hecho eso, güey. Gracias. Digo, yo creo que sí se necesita algo de talento. Ah, no, claro, güey, claro. Porque, porque haz de cuenta, si tú lo llevas esto a, digamos, al fútbol, no sé si te gusta el fútbol. Me mama, güey. ¿A quién le vamos? No le voy a los rayados, güey. Ni de pedo, güey. A Pumas, amigo. Ah, bueno. Bueno, pues hace poquito les pateamos el trasero. Sí, cabrón, por eso no te quería decir, güey. Este, bueno, imagínate un futbolista o un aspirante futbolista que todos los días se entrena, güey. Todos los días se entrena tres horas. Pum, 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 pum. Y pues nada más no la trae. Por más que entrene, por más disciplinado, por más que no caiga en excesos ni en vicios, eh, si nada más no la trae, nunca lo va a lograr, nunca lo va a agarrar a nadie, nunca va a debutar. Y creo que es lo mismo acá, güey. O sea, te agradezco mucho que veas eso de la disciplina y la, pues no perseverancia, pero disciplina de trabajo, cultura de trabajo, cultura de trabajo, pues, porque yo creo que nadie lo hace, nadie reconoce a los artistas por su cultura de trabajo, su disciplina, eh, nadie reconoce eso, simplemente, hoy en día, de lo que se reconoce son puros números, son puros monthly listeners, reproducciones, nadie reconoce lo que hay detrás de unos buenos, unos malos números, y te agradezco, pero este, siento yo que si se necesita algo de talento para lograr comunicar, como dices, o para conectar, yo usaría más la palabra conectar, porque si algo, el público no es, no es tonto, el público podrá tener diferentes gustos, porque mucha gente, incluso, mucha gente, eh, digamos, experta, ha hablado mal de mis fans porque son mis fans, o porque les gusta mi música, suena raro fans también, perdón, este, no sé cómo, tus seguidores, mi público, mi público, habla mal de mi público porque les gusta mi música, este, los insultan y les dicen que de mal gusto, que, no, o sea, no tienen mal gusto, ni tampoco los fans de los correos tumbados tienen mal gusto, simplemente un gusto distinto, pero el artista logró conectar con ese sector de gente, quizá yo no voy a conectar jamás con los fans de Natanael, sí, sí, sí se llama así, verdad, sí. Sí, Natanael, y por otro lado tú vas a conectar con los de Caifanes, güey, ¿no? Ajá, y quizá mi público nunca va a conectar con los de X reggaetonero, este, Raúl Alejandro, no, 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 no sé, entonces, la clave está en conectar y quizá gente con muchos años en la industria o artistas con muchos años aquí, no sé si nos están escuchando, digan de que sí, güey, dime algo nuevo, pero hay mucha gente que está, que no que sea tras bambalina, sino que no sabe lo que se vive del escenario para atrás o del estudio para atrás o de lo que ustedes están escuchando sus teléfonos para atrás, pero todos los artistas tenemos eso consciente, o sea, tenemos tenemos que conectar con el público si no vas a pasar totalmente desapercibido, va a pasar un año y tu canción va a ser olvidada, este, el chiste es conectar y afortunadamente creo que lo he logrado con mi mucho o poco público, lo he logrado y y esa conexión es lo que más cuido, Javier, al momento de yo componer una canción nueva, me voy a escuchar muy clichés y digo primero me tiene que gustar a mí, pues sí güey, obviamente primero te tiene que gustar a ti porque es lo que te está representando allá afuera, entonces vamos a quitar esa respuesta del tablero y voy a decir lo que más me importa de yo hacer una canción nueva es cuidar esa conexión que ya existe, número uno, o sea, yo no puedo hacer algo en cuestión de producción de composición que rompa esa conexión que ya existe con los que ya conecté porque eso es lo más valioso que se tiene, en segundo lugar ya viene el buscar conexiones nuevas, si tú te clavas porque eso era mi error antes, si tú te clavas en darle prioridad a la conexión nueva antes de cuidar la conexión existente, creo que lo estás haciendo mal, eso es mi perspectiva, es mi punto de vista, entonces yo desde unos años, una buena cantidad de años para acá me he priorizado muy 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 fuertemente la conexión existente, ¿y a qué me refiero? Sé que la gente ya espera algo de mí, para bien o para mal, me tienen una vara muy alta, la gente con la que ya conecté, entonces yo sé que ellos no quieren de mí una canción sobre el fútbol, no quieren una canción sobre Monterrey le ganó 3-0 a Pumas, o sea, no quieren eso, y eso a mí me puede causar un problema porque ¿qué tal si hoy me desperté queriendo hacer una canción sobre que Monterrey le ganó 3-0 a Pumas? la saco y esa conexión puede estar en peligro, ¿de qué manera? De muchas, oye, ¿sabes qué? Este vato como que ya agarró un camino raro, ¿no? Oye, como que una canción de fútbol, pues es que a mí ni me gusta el fútbol, oye, yo venía a escuchar a este cabrón porque me hace sentir triste y me gusta estar triste, pues ya si voy a hablar de fútbol y felicidad, mejor me tiro al león, eso es atentar contra esa conexión que puede sonar muy de que ah, entonces le estás dando al público lo que quiere, pues llega un punto donde después de veintitantos años de carrera, pues tienes que hacerlo de alguna manera, oye, si quieres evolucionar o si quieres sacar cosas nuevas o, 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 como se dice, experimentar, tienes un área muy pequeña, oye, porque tienes que, que respetar una esencia o una sustancia que tú creaste desde hace tiempo y que la gente te sigue por eso, que la gente espera eso de ti y queda un espacio muy pequeño para maniobrar y dentro de ese espacio es donde yo maniobro, no sé si me estoy yendo muy a lo lejos. Que habla mucho del respeto que le tienes a tus seguidores, güey, a tu público, güey, y aparte, eso yo lo entiendo y me quedó claro desde las primeras sílabas de esta conversación en donde me dijiste de que tú ya tienes un compromiso desde tu equipo de trabajo hasta con tus seguidores, güey, y yo se apoyo totalmente esa visión, Pepe, de, mira, incluso los grandes cineastas, creo que Alfonso Cuarón fue el que dijo una para mí y otra para la industria, ¿no? Entiendas a industria como los seguidores, ¿no? En cuestión de películas. Ajá, de entregas, ¿no? O sea, hizo, creo que fue Gravity, antes Harry Potter, luego Roma, güey, ¿no? Entonces, yo sí creo que también, a ver, oyendo tus discos, que los he escuchado así puntualmente, yo sí creo, sí percibo rolas que son entregadas para ti, desde un, más allá de para, para nosotros del público. Yo sí siento cierta autoría ahí propia, güey, en ciertas cosas, ¿eh? siempre tiene que haber y digo, yo creo que todas las que saco tienen eso que tú dices que son para mí, porque otra vez, el, el, el caracterizar tu música o tus canciones como que tienen que ser primero para mí, pues va automático, porque, o sea, si a mí me, imagínate, voy a tener un ejemplo, si, si la de Vuela Vuela sea una mala, fuera una mala canción, se me hace una gran canción, o sea, si, si esa canción lo hubiera hecho yo y siento que no me representa y que no me gusta, ¿por qué la sacaría? Sería una muy mala canción si la hubieras sacado tú, güey. Sí, pero ¿por qué la sacaría? Si, si, si es un hit, la voy a tener que tocar en todos mis shows, Claro. Deja contarte una anécdota, digo, esto ya está muy, mucho más específico, pero cuando produjimos el, el Yalo, yo tenía un problema muy cabrón con la de cerrar un chipín. Este, decía, no, güey, no está chida, no está chida, no me gusta, no me gusta, y flipi, güey, que estás hablando, es la mejor del disco, y yo, no, güey, no, me caga, me caga, la quiero dejar fuera, la quiero dejar fuera, hasta que, él me dice, por favor, te lo suplico que no la dejes fuera, confía en mí, güey, confía en mí, ay, cabrón, está bueno, nada más porque la que quedó fuera, me cagaba más, ok, entonces, entonces fue de que, está bueno, güey, oye, pues, entrego el disco, y la disquera, güey, cerraba un chipín, que sencillo, fuerte, y yo, no hay manera, güey, ¿por qué no? Le dije, porque la canción me caga, y qué flojera tenerla que tocar en todos mis shows, güey, es que escúchala con diferentes audios, no puedo, son mis audios, no me gustan, bueno, bueno, por favor, vamos a sacar un lyric video, saquemos un lyric video, ándale, sale el lyric video, oye, güey, pues, toda la gente, ¿qué mamaste? Está hermosa, está cabrona, qué pedo, ¿por qué no la sacaste video oficial? Y, tan culero es el cerebro, güey, que de repente me di cuenta, ah, la madre, esto le gusta a todos, y mi cerebro se transformó, güey, de repente yo digo, es la mejor canción del disco, no, soy cero borrego, Javier, cero borrego, güey, pero a eso pasó, o sea, ya escucho Chipín que digo, a huevo, está cabrona, ¿qué pasó conmigo en el 2020? ¿sabes? ¿por qué la escuchaba y me cagaba? ¿Y qué quieres que derribó esa barrera, güey? Porque evidentemente era una barrera, güey, que, que era una barrera, todo el mundo estaba viendo el oro, y tú estabas, con una venda en los ojos, güey. No tengo idea, no tengo la más mínima idea. Yo creo que fue el amor a tus seguidores, ¿no, güey? O sea, al ver la reacción de todos tus seguidores, pudo haber sido... Pero, ¿por qué no le hice? Porque me lo decía Flipik, a la persona que más le confió a mi proyecto, y es de que no, no, estás mal. Dale, por favor, por favor, por favor, me estuvo jode y jode y jode, por meses, porque fue de las primeras que hicimos, o sea, yo la escribo, y el proceso, digo, no por meterme al proceso, pero yo, yo escribo las canciones, las compongo, y ya junto un buen bonche, y me junto con Flipik, con Bucho, a empezarlas a armar. Será un chipín que fue de las primeras que armamos, y el proceso de, de, de entre, entrar a, a producir, a acabar, pues son cinco, seis meses. Entonces, Flipik, por meses, me estuvo diciendo yo, no güey, me cagó, estaba para afuera, y mira lo que sucedió, güey, o sea, es la, creo que es la número dos, popular en, en Spotify, o sea, está, no sé, no, 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 no le entiendo a mi cerebro. Yo sí creo saber por qué, güey, yo sí creo saber por qué, a ver, desde el, del contexto que tú me das de Flipik, ok, sí, yo estoy de acuerdo, es tu productor, pero tú no haces la música para Flipik, güey, la haces para tu público, entonces yo creo que en el momento en que viste la respuesta de tu público, dijiste, no mames, sí, güey, o sea, no importa Flipik ahí, está fuera de la ecuación, él está en otra zona del proyecto, güey, pero ya que viste la respuesta de la gente, dijiste, no mames, güey, claro, güey, y ahí la agarraste más, la respetaste más, yo creo, güey. Puedes tener razón, ahí te ve por qué, y me acaba de crear un 20, hay varias canciones, que, odio tocar en vivo, y ojo, no odio la canción, odio tocarlas en vivo, por X o Y razón, porque batallo para cantarlas, porque siento que, que frenan el show, porque siento que el público no conecta, porque, y eso es exclusivamente en vivo, y llegan los de mi banda, y me dicen, güey, por favor, hay que tocar X canción, no quiero romper del corazón a nadie, de que esta canción me caiga, no, güey, ¿por qué no metiste esta canción al setlist? Porque me acaba de tocarla en vivo, güey, está cabrona, güey, haznos caso, se prende cabrón, pues a mí no me gusta, güey, a mí no me gusta en vivo, no me gusta tocarla, me siento, me siento muy vulnerable, y no vulnerable emocionalmente, sino como que, vulnerable en cuestión de que se me está saliendo a las manos el show, ok, más escénicamente vulnerable, escénicamente, sí, sí, digo, no, no me gusta, y no me gusta, y llegan, y siempre que hacemos un setlist nuevo, oye, ya está, oye, ya está, que no, güey, no la vamos a tocar, y nada más, no, güey, no se meten a mi cerebro como se metió la gente a mi cerebro como se raro un chipín, y creo que por eso tiene razón que es por el público, si el público, si yo dijera, oye, me caga esta canción tocarla en vivo, y de repente se me viene una avalancha de comentarios de mi público de que como, güey, no se encanta, probablemente se hiciera ese cortocircuito dentro de mi cerebro como sucedió con Chipín. Oye, Pepe, no será, bueno, a ver, yo sí creo que dentro de, dentro de todo lo que delegas, yo sí creo también que, que eres un tipo muy celoso dentro de tu obra, y hasta cierto punto desconfiado, güey, no, en el sentido de, de la opinión de la gente que tiene cerca, ¿no crees que sea bueno, quizás, abrirte más en ese sentido? Digo, te lo digo por, porque ya te demostró la misma historia, que tu equipo tenía razón en esa rola, güey, ¿no estarías dispuesto a ceder más, güey, en, en escuchar a tu set list, y a tu banda en este aspecto, güey? Es que sí lo hago, sí escucho, sí, 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 debato, sí reboto, con todo mi público, digo, con todo mi público, con todo mi equipo, de, en diferentes frentes, con la banda, con ellos, reboto siempre cuando estamos haciendo set list, o cuando, no sé, que yo, oye, sentíste me agarrar a la de la herida, de que como que, no prende, de que sí, güey, hay que subirle dos, tres puntitos, para hacerlo un poquito más, más rápida, de que oye, no, no, no notaron como que se cayó el show en esta rola, sí, hay que sacarla, cuál metemos, no, pues esta, a ver, de que díganme más, y entre todos tenemos esa discusión, o sea, es un set list armado en conjunto, no creas que yo soy un dictador, digo, eso vamos a tocar, y me da de mal lo que piensen, pues ellos también están dando un show, yo quiero que ellos den el mejor show, y que ellos se sientan parte de, y que, pues, eso, que se sientan parte, porque son parte, en cuanto a producción, ahí es donde soy más necio, güey, en la producción, y Flippy la lleva, pero Flippy es un pan de Dios, cabrón, sí, es un amor de persona, entonces Flippy hace cuenta que, me dice que sí a todas mis necedades, y si está él en desacuerdo con algo, como que tiene la manera de llevarme, a darme cuenta que estaba mal yo, o algunas veces no sé, o algunas veces de que, no, quiero, y sobre todo, tenemos mucho, mucho conflicto, y conflicto, te lo digo, este, super pacífico, claro, sí, sí, tenemos mucho conflicto, en cuestión de la, del poder de las guitarras, se se cuenta como que él, obviamente le gusta el rock and roll, y le gusta, igual que a mí, el grunge, y el, a veces hasta la música más pesada, pero, él de repente, lo, lo, lo que dejar así, pues no, bonito dentro de lo feo, ¿no? O sea, dentro de lo ruidoso, y le digo, no, necesito más punch, necesito más panza, necesito más ruido, no, güey, me lo hace yo, que ruido, ruido, si, si sobra, pues le ponemos mute, claro, pero el pedo es que falte, entonces, pues vamos a hacerlo, obviamente terminan todas, con todas las guitarras, porque yo me pongo necio, ruido, 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 entonces, eh, sí, soy un poco más celoso, pero pues sé, como te digo, sé a quien tengo a mi alrededor, sé, sé, sé quién es parte de mi equipo, sé, sé que todos estamos jalando por el mismo lado, entonces, tengo que abrirme sí o sí, porque si no, qué flojera trabajar conmigo. Pepe, a ver, seamos honestos, güey, has conseguido, todo lo que un artista de tu estilo, pues quisiera tener, giras, fans, venues llenos, millones de discos vendidos, reproducciones, eh, hoy, 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 con qué sueñas, profesionalmente hablando? Con mantenerme, con, obviamente, lo que me mantiene vivo o dentro de la industria, no dentro de la industria, suena, suena muy, muy vacío, dentro de la música, dentro, dentro de la música, todos los lanzamientos nuevos, o cada vez que entro al estudio a grabar algo, o sea, lo que me mantiene vivo es el día de lanzamiento de lo que estamos haciendo, entonces, este álbum nuevo va a salir y yo quiero que este álbum nuevo me, me dé licencia para seguir haciendo eso que tú dijiste, que las giras, que los festivales, que los fans, que hacer este tipo de podcast, tipo de pláticas, eso, ya algo así muy específico, sobre todo, por el tipo de venues que siguen, o el tipo de giras que siguen, o el tipo de países que me faltan, como que ya no son parte de un sueño, porque, si no han pasado es por algo, o por ejemplo, yo soy mucho de crecer escalonadamente, esto lo cuento mucho, pero al momento de que empezó mi carrera solista, bueno, empezó muy tropezado, como todos sabemos, bueno, como tú debes de saber, y toda la gente que está en el medio debe saber, pero pasaron meses, y yo estaba de promoción, hasta que empezó la gira, como cinco meses después, y me dicen, oye, ¿qué prefieres? ¿un auditorio nacional, o dos metropolitans? Yo, ay cabrón, ¿cómo que auditorio nacional, en mi primer gira? Sí, 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 y ¿cómo que dos metropolitans? No, uno, no, no, dos metropolitans, o un auditorio nacional, ah, bueno, si es uno u otro, pues dos metropolitans, y pues, estuvo en chido los dos metropolitans, no, pero auditorio nacional, mi primer show, no, y así ha pasado, oye, después el Pepsi Center, oye, ahora ha sido auditorio nacional, híjole, no, 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 todavía sigo en crecimiento, otro Pepsi Center, un tercer Pepsi Center, oye, auditorio nacional, va, poro solo, ¿qué? Claro que no, es lo que yo iba a decir, güey, no, claro que no, por supuesto que no, ¿quién me crees que soy? ¿quién me creo yo que soy? No, sigue más auditorio nacional, oye, que arena, arena ciudad de México, ándale, a ver, nos la vamos a pelar, pero va, oye, pues, ya no, oye, que ahora sí foro sol, no, 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 güey, ¿quieres regresar al auditorio? Pues, sí, 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 oye, pues auditorio nacional, ahora sí foro sol, hoy en día, no, no, espérate, güey, oye, que ya lo hizo, que ya lo, que ya lo hizo fulanito, que ya lo hizo fulanita, que bien por ellos, estoy bien contento por ellos, y ellos han de estar orgullosos de ellos mismos, sus fans han de estar bien contentos, todavía no me tocan, hasta que me dicen, ¿por qué? ¿cuál es tu miedo? ¿cuál es tu pedo? Y digo, porque si llevo al foro sol, ¿qué sigue el foro sol? O sea, lo estás aplazando más bien, güey. ¿Qué sigue el foro sol? ¿El estadio Azteca? Jamás. O sea, no soy bronco, güey, no soy, no soy, no soy el buqui. Vicente, Vicente hizo su estadio Azteca. ¿Por qué quiero llegar al final del camino? O sea, entonces el reflejo de los venues, ¿lo ves? Con crecimiento, el crecimiento del proyecto. Y en función de la línea de tiempo de tu carrera, ¿no? O sea, ¿tu último venue, te gustaría estadio Azteca? Obviamente me gustaría el estadio Azteca en algún momento. Pero no en este punto, claro, güey, porque, sí, sí, no, porque en este punto deja tú el miedo, deja tú el de que, ¿qué sigue? Deja tú el de que no estoy para eso. A ver, no digamos el estadio Azteca, el Foro Sol, hoy, si lo llenas, güey, sin pedos. No, bueno, es que hay, hay, todos los venues, todos los venues hay diferentes presentaciones, digamos. Oye, que está el Foro Sol, pues, está el de 10 mil, el de 20 mil, el de 30 mil. 60 mil personas, Foro Sol, generalmente es el, el número, si lo llenas, güey, te lo fijo. No sé, no, no, te agradezco la, te agradezco las porras y la confianza, pero imagínate si sí, ok, vamos a. Eso no te conviene, eso sí. De que, no, porque ya no hay más. Y, 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 y con qué cara voy a llegar el año que entra a vender otro concierto en la Ciudad de México y en sus alrededores. Sí, eso sí, o sea, sí te entiendo perfecto tu psicología y está increíble, porque habla de un respeto que le tienes a tu crecimiento, güey. Y luego, toda mi, toda mi carrera, o desde el 2006 para acá, como que he tenido esa espina en mi costado, que es el, 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 el salir del continente. Y cuando digo continente es toda América, ¿no? Incluido Estados Unidos y demás. Salir del continente a Europa. Hemos tenido oportunidad en el pasado, no las tomamos, no, o sea, no, no tomamos esa oportunidad. Y se me han venido presentando algunas muy específicas oportunidades, pero implicaba el yo ir con mi guitarra nada más. Que me rifo, o sea, no tengo miedo en hacerlo. en todos mis shows me aviento de dos a cuatro canciones en la guitarra acústica yo solo. Pero eso no representa el proyecto. Entonces no me puedo parar en un escenario, sea cual sea, digamos, en España, en Madrid, o en Barcelona, o en, no sé, San Sebastián. O sea, no me puedo parar en cualquier tipo de escenario, presentar mi proyecto de la manera incorrecta. Porque ese no es mi proyecto. Es que, güey, nadie está dispuesto ahorita a pagar tantos vuelos y tanto de que, pues, los pago yo. Pero consíguete, pues, no, pues, este, tendríamos que irnos allá a hacer promoción, porque, pues, allá, la verdad, casi nadie te conoce, y que no sé qué, y, pues, entonces digo, ¿sabes qué? Es mucho trabajo, porque implicaría olvidarme de mi público aquí en América Latina. El irme allá y estar promocionando, en vez de estar haciendo aquí, y, digamos, atendiendo a mi público americano. Entonces, es una balanza que, chance, mi, mi, mi vista de negocio está muy truncada, o qué sé yo, pero digo, España es un, digamos, es tierra fértil para un proyecto como el mío. Sí, Y está cabrón, porque hay muchos proyectos, no similares, pero yo veo el proyecto. Pero tienes a Leyva, güey. Tienes a Leyva. Hay muchas bandas, hay muchas bandas que, que tocan más o menos lo que yo ofrezco, que son gigantescas allá, y digo, es un tierra fértil para un proyecto como el mío, pero implica muchas cosas. Si tuviera 27 años, quizá me rifo, güey. Tengo 43. Y el ir a empezar de totalmente cero, pregúntale a cualquier artista de 43, te van a decir, híjole, carnal, al chile, prefiero quedarme con lo que tengo. Ojalá en algún momento se me, se me cumpla, porque ni a festivales, ¿eh? Ni a festivales, ¿por qué? Porque dicen, ay, güey, pues, ¿quién es? José, ¿qué? Madero, ah, bueno, sí, ya vi, este, ok, pues vente y te, te abro. Pero, güey, somos tantos, no, ah, no, 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 aquí no, no te pagaremos ni madre. Implicaré un gasto gigantesco para mí. Tendrías que invertir bastante en, en desarrollar tu carrera ya. Que lo pongo en la balanza y va a ver, me va a salir en tanto el mover a todos y me van a poner a tocar a las 2 PM. Sí. Híjole, si, si, si ya lo ves fríamente, nada más lo haría por ego y por regresar aquí a decir, fui a tocar a España y para subir mi foto en Instagram de que, miren, toquen a España y no vale la pena. Entonces estoy todavía esperando que las fuerzas del destino hagan un mega hit X canción allá. Que ahora, yo digo, en cuestión de music business es una realidad, Pepe, que en habla hispana, México es la potencia. Todas, todos los artistas españoles de todos los tiempos, su parámetro para ya internacionalizarse ha sido tener que triunfar en México. No estoy diciendo que España no sea una plaza importante, claro que lo es, pero si, si lo ves a la inversa, tú estás en el top del lugar que para ellos es el top. ¿Me cachas? Me queda claro que por una razón que, digo, mi mente limitada no puede llegar a entenderme, a aterrizar, es el por qué México es lo que dices, porque sí lo es. Sí, 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 pero mucho. en la industria de la música en español, tanto el US Latin, en Estados Unidos, quizá el US Latin más pesado todavía, pero México, en los países de habla hispana, sé que es el país meta de todos los artistas de habla hispana, inclusive por encima de España. mi mente no, no te sabe decir la razón de cómo es eso, o cómo se llegó a eso, pero es, es real, o sea, México es como que el mercado más importante junto con el US Latin, este, para las bandas de habla hispana. En el caso de España, como te dije hace rato, la, la, los artistas de corte alternativo, donde creo que yo puedo entrar, están teniendo un éxito gigante, y, si vamos a nombrar algunas, este, pues Leiva, hay una banda que se llama Viva Suecia, hay una banda que se llama Niña Polaca, que, yo lo sigo en Instagram y, es, es una locura ya, digo, a la madre, este, esta banda, La La Love You, que digamos, es, es un poco más rockero que yo, y, y más, más punk, este, están tocando ahorita, ¿cómo se llama? We Sync, We Sync Center, Ah, el venue, sí, 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 el venue, y que lo, lo, lo tienen dos veces vendido, o algo así, o sea, digo, ay, ay, es tierra fértil para un proyecto como el mío, pero, pues no se ha, no se ha dado, y, y no lo voy a forzar, como te digo, no, 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 no voy a hacer las cosas solo para, para decir que fui, que lo hice, en algún momento, si es que se da, pues ahí estaremos. Pepe, siempre de una u otra forma, we, me has parecido a alguien muy incomprendido, we, este, incomprendido en el, en el sentido de que, de que muchos no te cachan como eres, quizás puede, tiene que ver con, con quizás tu, tu no tan gran capacidad de expresarte, no, en, en ciertas áreas de tu personalidad, we, te percibes tú mismo como alguien incomprendido, ay, es que caer en eso es como, no quiero victimizarte, Pepe, no, 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 no es victimizarme, es como encontrarle una salida fácil a un problema, por ejemplo, eh, imagínate, un wey que tiene, no sé, 25 años, y que las morras no lo pelan, y quiero encontrar, quiero llegar al fondo del asunto, que tengo, eh, tengo mal aliento, mi plática es aburrida, eh, estoy muy feo, como, quiero entender por qué no me pelan las chavas, y de repente, dice, ah, ya sé, las sé de intimidar, por eso, por eso, ellas quieren conmigo, pero, pues, como yo las intimido, no sé, no, no me siguen la onda, y mejor se dan la media vuelta y se van, pues, qué cobarde, qué cobarde explicación y salida, en contraste, ¿por qué no en verdad atacas el problema? Oye, quizá no eres tan atractivo, trabaja en tu personalidad, carnal, oye, quizá si te, si te huele la boca mal, pues, échate un Listerine, o ve al gastroenterólogo a que te arregle ahí el asunto, acá es lo mismo, si yo digo que soy, que la gente no me comprende, me estoy tirando yo a un pozo donde, de nada me sirve decir yo que soy incomprendido, o que la gente no entiende mi onda, o la gente malinterpreta mis palabras y mi actitud, o, este, tengo compañeros, o sea, colegas, amigos, que su explicación para, para el que no, su proyecto no ha levantado o no levantó, es que creo que, así literal he escuchado esto, creo que estaba yo muy adelantado a los tiempos, y pues nadie me entendió, así, y yo por dentro, ay, carajo, no más porque eres mi amigo, no te digo que, te estás bien pendejo, carnal, este, es que para mí es eso, o sea, el yo aceptar, el yo aceptar que soy una, que soy un artista incomprendido, es encontrarle una salida bien fácil a un problema, ¿qué problema es? no sé, güey, este, si tú dices que el problema es que, pues mucha gente me odia, o mucha gente no me traga, pues Javier, yo prefiero ser polarizante, que ser un artista que, en el gris, güey, que dicen, ah, pues sí, ese güey ahí tocó en el vive, y pues digo, estaba la gente viéndolo, porque seguía, no sé quién, creo que sigue de mí, Sabino, de que, pues porque estaban esperando a ver a Sabino, qué hueva ser ese tipo de artista gris, ¿no? Entonces, yo prefiero mil veces, o sea, esa gente que me odia la tesoro de alguna manera, güey, porque, digo, qué bueno que existes, güey, porque eso quiere decir que polarizo, y que no soy gris, y que la gente que me quiere, me va a querer más, porque tú existes, y también hay otra cosa que no sé, si esto se pueda malinterpretar, pero, si no tienes haters, es que no estás haciendo las cosas bien, sí, sí, güey, entonces, pues no sé si sea incomprendido o no, no, no me toca a mí decirlo, si tú lo dices, si tú piensas eso, lo tomo, de qué manera, no sé, no sé de qué manera pueda ser yo incomprendido, quizá en el que, más bien malentendido, malinterpretado, porque, podría ser, podría ser malinter, quizás, quizás no, quizás no lo exprese de la mejor manera, pero, sí, no lo decía tanto artísticamente, Pepe, sino en tu manera de ser, malinterpretado, malinterpretado, güey, ¿no? Sí, también, eso, eso creo que sí, porque sí me han pintado de una manera que, pues digo, parece que me estoy defendiendo, pero no es mi, no es mi intención, pero sí me han pintado de villano muchas veces, cuando, cuando no lo merezco, sé que muchas veces sí lo he merecido, pero me pintan ya de villano por cualquier cosa, güey, me pintan de villano porque rompo las flores que me regalan los fans, cuando la gente que escribe eso o dice eso, no sabe que es una dinámica muy personal entre mi público y yo en los conciertos, entonces, la gente que no sabe, este, ah, te voy a contar una historia, ahora que estuvimos cerrando la gira de Yalo, tuve dos presentaciones en la Auditoria Nacional, dos aquí en Monterrey, en el Pabellón M, y dos en Guadalajara, felicidades amigo, qué chido, gracias, gracias carnal, en una de las de Monterrey, mientras estaba sucediendo mi concierto, estaba jugando Pumas contra Tigres, y los Tigres creo que iban ganando 2 a 0, entonces se da de cuenta que el break del show, porque toqué todo Yalo, y luego fue el break, y luego toqué, no sé, como otras 20 canciones, y en ese break pregunto, ¿cómo va el juego? no, pues va Tigres ganando 2 a 0, bueno, por si no saben, soy rayado, y por consiguiente soy anti-tigre, una disculpa a los tigres, no es personal, así se me educó en casa, entonces yo de que chingas, bueno, ni pedo, voy al escenario, yo casi no hablo en los shows, siento que el que yo hable, es una pérdida de tiempo, donde se puede mejor cubrir ese tiempo con más canciones, mucha gente malinterpreta eso como algo mamón de mi parte, yo cubro eso con de que, güey, prefiero tocar más canciones, y aparte muy pocas veces tengo algo de valor que decir, entonces pues mejor me ahorro el tratar de que pensar, pero en esos shows, en esos 6 shows, dije voy a hablar porque estamos despidiendo un álbum, que para mí significó mucho, entonces, y en una de esos monólogos, por decirlo de alguna manera, pregunto, oigan, ¿cómo va Tigres? y me dicen 2-2, ya empató Pumas, entonces yo empiezo a, acababa de salir lo del, Pumas, Seú, 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 acababa de suceder eso, entonces lo digo en el micrófono, como que celebrando que le empataron a Tigres, y pues, obviamente estoy en Monterrey, la mitad de mi público, le va Tigres, entonces empiezan a, empiezan a bucharme, ok, pero, no bucharme a mí, a buchar, sí, a tu postura futbolística, la porra de Pumas, la porra de Pumas, el Seú, eso, empiezan a buchar, y veo a un morrito mero adelante, buchando, y lo pongo en el spot de que, seguridad está buchándome, sáquenlo, y era broma, y digo de que aquí en mi propio show, una vez me va a buchar, a bucharme en el viejo latino, algo así dije, total ya, sacaba ese momento, y sigue la algarabía, y sigue la felicidad y todo, oye, pues un pinche medio, del cual yo me sentía, pues socio, no socio comercial, pero socio toda mi vida, de un medio local, del cual yo acababa de ir, a una entrevista, donde me gustó mucho, donde reafirmó nuestro, no amor, pero nuestro mutuo aprecio, entre el medio de comunicación y yo, pues sacan una nota, donde es, abuchan a Madero en su casa, y luego ya te metes al, y explican, el por qué fue el abucheo, pero el título, sensacionalista 100%, que chingan a su puta madre, eso que implica para mí, implica, que nada más vas a ver, que no es cierto, las personas que estuvieron ahí, que son, 5 mil personas, que le caen al pabellón, entonces, toda la gente, que no está ahí, y toda la gente, que no sabe qué onda conmigo, dicen, ah, este pendejo otra vez, el que se limpió el beso, todo el mundo, el que ya iba a escuchar mi música, y dice, ah, por algo lo abucharon al güey, entonces, que siga chingando a su madre, tengo que dar explicaciones, a amigos, porque, pues nunca falta el de, que güey, qué pedo con esto, en Whatsapp, de que, mis papás, tíos, tías, oye, güey, oye, sobrino, te están chingando, que hueva, güey, que hueva, entonces llega un punto, donde digo, sí güey, ya sabes cómo es la raza, punto, ya no das explicaciones, güey, no, ya no, porque, entonces, ese tipo de cosas, pintan a un villano, que me gusta ser el villano, pero hazme el villano, cuando es de verdad, cuando pateé al doctor Simi, ok, este, ¿pateaste un doctor Simi, güey? Pateó un doctor Simi, no mames, güey, cómo estuvo eso, güey, fíjate que, no me acuerdo dónde, dónde fue el show, pero, cuando lo hice, yo no sabía de la moda del doctor Simi, ok, sí, de que los fans te aventaban en ese güey, yo no tenía una idea, pero, entonces, estaba yo en, pues, en X lugar, no recuerdo, creo que era Tijuana, creo que era Tijuana, entonces, pues, llega un doctor Simi al escenario, y yo digo, qué pedo, no estuve, entonces, pues, no sé, güey, de repente me quito la guitarra, y es cuando agarro el micrófono, y empiezo, dígase, a bailar, o a brincar, o a gritar, o a la madre, y se me hizo fácil agarrar el muñeco, y despejarlo, ¿sí? Y no lo hice con ningún, con ninguna malicia, con ningún, no lo hice como el de Café Tacuba, que lo decapitó, no iba, no iba por ahí mi, mi intención, se acabó ese show, y fue cuando me fui, de vacaciones, a Suecia, con Andreas, y Flippi, fue Roberto también creo, fue Roberto Martínez también, entonces, estando allá, pues, el horario está al revés, entonces, pues, yo me despierto en la mañana, agarro el celular, y veo 300 mil notificaciones, dije, ay, cabrón, ¿qué hice, güey? ¿qué pasó ahora, güey? Entonces, veo que me están haciendo garras, cualquier tipo de medio, porque ponen una foto, de esta chava Rosalía, besando a un doctor, sí, mis admiradores, muchas gracias, y en cambio, José Madero, y salió una foto así, bien chingona, yo así como que despejando, como si fuera portero, güey, entonces me empiezan a tirar, entonces digo, ok, ya entendí, aunque no lo hice con intención, me lo gané, por eso ya, no, güey, sí, no, o sea, lo hice, está hecho, que no sabía qué estaba haciendo, ok, pero está hecho, que es una pendejada, es una pendejada, pero ¿sabes qué? Me lo gané, pero entonces yo empecé a jugar con eso, empecé a poner en mi biografía de redes sociales, de que el inventor del fútsemi, y cosas así, que, que pues tengo que jugar con eso, porque pues no me va a defender, no me va a aganchar de que es que usted es, no, pero, ese tipo de, y luego despuesito salió lo de las flores, empezaron a hacer todo un movimiento, anti José Madero, porque rompe los regalos de sus fans, en sus caras, ¿cómo es posible? Malagradecido, bastardo, pendejo, y, o sea, y, y, y te lo juro que se los digo con todo el corazón, a, a mi público, si es que me están escuchando, yo sé que lo van a seguir haciendo, pero no necesito, no, no me defiendan, no, no es necesario, nada más se hace más grande el asunto, y yo sé que me defienden, y que lo van a seguir haciendo, y les agradezco el, el, la lealtad y el amor y todo, pero no es necesario, entonces, y cuando digo no es necesario, no es, no es porque no los necesito, no, sino, no se molesten, entonces, ese villano que han creado, a veces tienen razón, y a veces no, hay veces que, está cabrón, ya no más para, no abrumarte con anécdotas, hubo una vez, y esto, me lo recuerdan mucho los de mi banda, los de mi banda, los de mi banda, me lo recuerdan muy cabrón esto, en uno de los teatros Metropolitan, ¿de los primeros? creo que fue el último que hice, que fue para la gira del álbum Noche, creo que fue aquí, es más, ya me puse a dudar si fue en Metropolitan, o en el teatro Diana, pero fue en ese, en esa época, pues la gente está parada, y es un teatro, o sea, no es un lugar tipo, la arena Ciudad de México, que es una plancha, y pues veo en el público, a una señora, ya de la tercera edad, o ya casi entrando, de la tercera edad, sentada, ¿ok? y digo el que, el que señor, ella se aburrió, este, no, y ella así con cara de que, me están hablando a mí, güey, que no, 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 para nada, pero me cansé, yo, ah, ok, este, y dije, esta canción es para usted, y le, obviamente no se la canté a ella, sino siguió el show, sacaba la canción, y le doy un ramo de flores a la señora, oye güey, salió al día siguiente, José Madero se burla de señora, la tercera edad, es que ya eres el favorito, cabrón, pero es que no es el favorito, güey, o sea, es de la chingada, güey, qué pedo, güey, qué, 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 qué ganas, o sea, favorito, me refiero, Pepe, que ya eres, sí, pues esa figura de, de que el, de que el público cree, que si lo haces, güey, o sea, yo no te veo así como, como aventándole unas flores a la doña, no güey, no güey, pero, pero, pero a eso te digo, o sea, la gente que estuvo ahí, son los únicos que saben que no es cierto, pero imagínate, los miles de personas que dan esa nota, sí, y que quizás hasta la fecha, dicen, ah, que se voy a la chingada, porque me acuerdo que vi una nota, que se burló una señora en su show, eso es lo que no saben los medios, el daño que hacen, yo sé que es su trabajo, yo sé, yo sé que tienen que vender, que tienen, necesitan clics para vender publicidad, etcétera, etcétera, pero no saben el daño que están causando a alguien, que nomás, lo único que hizo fue dar un concierto, y en este caso, dar unas flores a, a una señora, güey, entonces, eh, no saben el daño que hacen, no a mis fans que estaban ahí, o los fans que no fueron, pero que están al pendiente, saben que no soy capaz de burlarme de una señora, ni de, ni de una chica, ni de un güey, ni de un morro, pero, pues, la gente, como ya soy ese villano, y como te digo, a veces me gusta ser ese villano, pero no el villano que se burla de señoras en mis conciertos, no soy el villano que, 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 que rompe los regalos de mis fans en su cara, no soy ese villano, seré, villano, seré, seré mamón, seré arrogante, sí, güey, pero no soy ese hijo de puta, si no eres el güey que va a sacar un morrito, de un concierto, sí, exactamente, es que güey, si yo leyera eso, sin conocerte, se diría, es un hijo de puta, güey, ajá, exactamente, está cabrón, güey, pero ahora, en ese sentido, Pepe, digo, o sea, sí hay un daño, como, obviamente, a nivel moral, muy grande, güey, pero por otro lado, Pepe, a ver, güey, es hasta cierto punto un lujo, güey, que todo el mundo esté a la expectativa de lo que haces, güey, o sea, porque sí eres consciente de que, güey, todos los medios están viéndote, güey, y hay miles de artistas a los que no ven, güey, no, en ese sentido, digo, qué culero que sea para hacer fake news, güey, no, pero, pero ahí está la, 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 la dicotomía esa, de quiero, quiero ese, esa tensión, porque, quizá, me gustaría llevar una carrera, sin obstáculos, o sin piedras, o sin pedos, eh, llega un punto donde, donde es cansado, donde ya, hasta me da risa, y digo yo, cabrón, creo yo que he hecho cosas muy buenas, que no son, digamos, sé, sé que no vendería la nota, sí, que no son sabidas por el público, güey, no, 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 no son sabidas porque los medios dicen, que Madero hizo una, una buena causa, pues no vende, güey, mejor háblame cuando Madero, le rompa unas flores a sabe quién, y sí, a veces es bueno, estar en el ojo del huracán, pero a veces cansa, a veces, es que sí, güey, sí, o sea, digo yo, hay, hay programas esos de chismes que, que no me los quito encima, cabrón, que cualquier, mamá, este, este señor, que obviamente no le deseo el mal, que, que, ay güey, ¿cómo se llama? ¿Daniel Bisoño? Él, que creo que le está, creo que le está pasando medio mal, cuando estaba saludable, me hizo, me destrozó, como por un mes seguido, todos los días, me estaba, me estaba haciendo cagada, obviamente yo sé quién es por eso, por cómo, por cómo me trató, y luego ya veo las notas que le está pasando mal, y ya sé quién es, y obviamente no le deseo el mal a nadie, pero ya sé quién es por eso, igual, este, Pati Chapoy, este, todas esas individualidades, me han agarrado, me, me han traído de bajada, por mucho tiempo, ponen varios, varios puestos, varios puestos, varios puntos de mi carrera, ya me imagino, así como, y qué creen, pues otra vez José Madero, exactamente, y ahora sí, se acuerdan de este cabrón, se acuerdan de que se limpió el beso de la fan, pues ahora corrió a un niño del concierto, exactamente, exacto, y cada vez que pasa, como que, se, se enciende una fogatita de mierda, que me cae, y yo digo, que pase una semana, porque se, pase esta tormentita, pero es muy cansado, emocionalmente, estar siempre, a la espera de una tormentota, wey, ¿sabes? Y ahora, pues en este sentido, Pepe, eh, cómo se vive internamente, o sea, cómo maneja tu equipo, tu staff memo, pues estos manejos de crisis, wey, de puta, ahora está este pedo aquí, wey, y tenemos un concierto acá, o sea, internamente, ¿cómo operan eso? Ese tipo de cosas, de lo que estamos platicando, lo ignoramos. Ah, ok, o sea, siguen ustedes, sí, 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 lo ignoramos totalmente, eh, a veces el, el, el manifestarte al respecto, nada más le, le echas la luz, ¿sabes? Entonces, mejor, sí, lo validas, o lo reconoces, su existencia, o, sí, lo validas, exactamente, ese es el verbo, eh, no, 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 lo ignoramos, y nos seguimos como si nada, y así sigo, no más, es un trago amargo, que se me pasa, o en cuestión de horas, o en cuestión de un par de días, ya es de que se me olvida, pero sí, sí, ahora, Pepe, hablemos de cosas bonitas, o sea, quiero que me cuentes anécdotas lindas, con fans, he de decirte, Pepe, que yo, en la experiencia que tengo en mi podcast, he podido, pues, como medir un poco a los fanbase de distintos artistas, y yo me atrevo a decir que hay dos fanbase que, cuando empecé a introducirme, fue una locura, el más choncho que yo detecto es ahorita The Warning, que es una locura, güey, pero, ¿Ah, sí? Sí, güey, o sea, de que, entrevisté a Rudy, el manager, Sí, 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 y güey, Geoffroy, Geoffroy, ajá, güey, me empiezan a escribir, pero güey, de que, cientos de mensajes de Australia, de Portugal, güey, de Suecia, de clubes de fans así, de todo el mundo, güey, y ahora que entrevisté a Danny, no, güey, o sea, una locura, güey, o sea, hasta le mando screenshots a Danny, güey, de todo eso, qué cabrón, de Monterrey, eh, espérame, deja servir un poquito más agua, justo Regias, güey, dale, amigo, oye, ¿qué hora es, güey? Digo, no, 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 no tengo límite, más, 5-3, güey, ok, la podemos seguir, güey, no hay pedo, va, güey, digo, no sé, cuáles sean tus, güey, tus políticas de que, güey, dos horas, yo me la estoy pasando a toda madre, Pepe, va, le damos, y entonces, esto, Pepe, que sí, en efecto, son igual, orgullo de Monterrey, pues, el otro fanbase que yo, neta, dije, qué pedo es el tuyo, güey, o sea, me empezaron a escribir, he mencionado muchas cosas sobre ti, sobre todo, cuando he hablado con, pues, con Flip, con Germán, con mucha gente, yo te admiro mucho, y se ha hablado mucho de Tekin, y el fanbase, es impresionante, güey, ahora, me gustaría hablar de cosas lindas, qué te ha pasado con tu fanbase, güey, detalles, anécdotas, venga, güey. Pues, o sea, sí necesito, mencionar lo que, que sí estoy al tanto, y sí sé, lo que es mi fanbase, sé lo entregados que son, sé lo al pendiente que están, de mí en general, artísticamente hablando, sé que, hay mucha gente que viaja, desde, otros países muy lejanos, para ver un concierto importante, un concierto importante, dígase, la arena de la Ciudad de México, o de que, ahora que cerramos la gira, ya lo, viajaron, viajó gente desde Chile, al auditorio, desde, desde Chile, al pabellón M, no recuerdo si el auditorio, pero en el pabellón M, sin duda, es que el cierre, cierre fue en el pabellón M, ¿verdad güey? fue, digo, las últimas fueron en el Teatro Diana, que fueron, que fueron dos shows ahí, dos shows, un fin de semana antes, en el pabellón M, y en noviembre, a finales de noviembre, fueron los dos en el Centro Nacional, eh, o sea, sí estoy consciente de todo eso, a veces, como que, batallo para, para hacerles saber, en mi sentido de gratitud, tan cabrón, o sea, yo sé que, que todos los artistas, agradecen en sus conciertos, o en sus, ruedas de prensa, o en sus, entrevistas, ¿no? y yo lo hago, o en sus tweets, o en su, madre y media, que, que, que tenemos a nuestra mano, para comunicarnos con nuestro público, pero a veces digo, siento que no, no es suficiente, como lo estoy expresando, o, o trato de no sonar cursi, o trato de no sonar, como cualquier otro artista, agradecería al público, ¿no? porque, este, no sé, algunos artistas, como que siguen un guión, tanto de su, de su léxico, en el escenario, ya sabes, ¿no? digo, lo voy a sobre exagerar, pero eso hay que, ¿dónde están las solteras? y hay que, ah, es que aquí están, en, en, Reynosa, están, el público más cabrón, y eso van, y en, en Matamoros, dicen lo mismo, y en Monterrey dicen lo mismo, y en Durango, y entonces, yo trato de evitar eso, por eso luego se equivocan, güey, ¿no? Sí, salió una, ¿en qué, en qué película era eso? no sé si en Spinal Tap, ¿no? que, que la caga, no recuerdo, pero, este, sí, trato de evitar eso, esos clichés, no me gustan, entonces, digo, ¿qué puedo hacer, o qué puedo decir, para que, mi público realmente agarre, mi, mi sentido de gratitud, y no, no lo he encontrado, entonces, yo creo que la, la mejor manera es, pues, dar, los shows que doy, y no, no por decir, doy mejor show que X y O Y, sino, la longitud del show, la, la energía, la dinámica, el performance, todo eso, como que siento que mi público, sí lo agarra, si dice, este güey, se partió el hocico hoy, se va a partir el hocico mañana, y se va a partir el hocico, el siguiente principal, y siempre trato de, o sea, para mí, el show es lo más importante, eh, pero si anécdotas, bonitas, pues digo, hay, hay mucha gente que me regala cosas, y, y no nomás de que, ah, me regaló, este, deja tus flores, de que, ah, pues una pulserita, o una esto, o sea, hay gente que me, que me regala libros, de, de, de autores, o de temas que saben que me gustan, que me regalan, este, ropa, de que, oye, le gusta este güey, tal marca, que no soy de marcas, pero imagínate, van y me compran ropa de esa marca, o de, o de, jerseys de rayados, o, o borras de, digo, lástima de mi equipo de la NFL, que, que, que pues ya siendo un mugrero por muchos años, pero borras de los Raiders, o cosas así que, que yo, o sea, está muy cabrón eso, no sé si le pasa a los demás, no es un, no es un tema que, que reboto con mis, con mis amigos de, de la música, que no son tantos por, por lo, por decir verdad, eh, pero sí, está, está muy cabrón, no, no se me ocurre algo así en específico, eh, desde que llega el COVID, como que mueren, y, corrígeme, como que murieron las firmas de autógrafos, ¿no? Sí, sí, totalmente, güey, y, de hecho, yo creo que también tuvo que ver con el cierre de muchas tiendas, también. Y que, que ya no se venden los CDs, ¿no? Y entonces, pues ya que firmas, y, quien, quien lo, las tiendas de discos lo hacían para vender más discos en ese, ese mismo día. Entonces, como que, sí murió un poco esa, esa relación personal con el fan del, digo, como que era, está cabrón hacer una relación personal con el fan cuando pasan y están tres segundos enfrente de ti. O sea, entonces, sí, este, las firmas de autógrafos, como que quedaron pre-COVID, y no regresaron, y, este, pues sí, no sé si, si tengas algo en específico pensado. ¿Te ha pasado algo intenso, así como con un fan? Güey, te voy a contar una anécdota que me conté. ¿Ubicas al Aragán? De, de nombre, de Al Aragán y compañía. Exacto. Sí. Invitándolo, lo invité aquí. ¿El Aragán es un grupo o es una persona? Pues mira, se le conoce al grupo, pero también a la persona. Él se llama Luis, pero le dicen el Aragán a él. Una persona muy agradable me contaba que, que una vez le fue a tocar a su casa una fan. Le dijo, ya vine a vivir contigo, güey. Este, a vivir. Sí, güey. O sea, lo fue a buscar a su casa con sus maletas. Ella vivía en otra ciudad, güey. Y algo muy intenso, ¿no? O sea, ¿a ti te ha pasado algo así con, con algún fan? Así que, que ya como que traspase la barrera. Pues algo así no, eh, pero, es muy, ahí te va lo que, lo que se puede prestar para, para malos entendidos, o malos, así que, que, que sigue, güey, qué pedo, cómo le hacen. es que, por X o Y, siempre saben en qué hotel nos quedamos, ¿ok? Y algunos, y algunas, como que, rentan habitaciones. Me ha tocado que tocan mi habitación, o que están rondando por ahí, o que, haz de cuenta, estamos desayunando, y, y al lado están, y, y como que yo me pongo tenso, porque, es, muy fácil, se puede prestar a un malentendido, o a, o a que inventen algo, o que caiga, que una mentira se haga realidad, o algo así, o sea, no que se haga realidad, literalmente, sino. Pero mediáticamente, güey, ¿no? Mediáticamente, entonces, este, si somos muy cuidadosos en eso, pero, en el fondo del asunto es, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para, en una ciudad grande, digamos, como León, o como Puebla, ¿cómo saben en qué hotel estamos? Entonces, nosotros empezamos a, y no porque me moleste que haya gente esperando afuera del hotel, no, y, y no me molesta eso, sino que digo, es muy peligroso. Sí. Y, 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 y no hablo, no hablo peligroso, Selena, y, y, ¿cómo se llama? O John Lennon, bueno, o John Lennon, o John Lennon, no, no, no hablo de ese tipo peligroso, sino peligroso que, que se malentiende, no se malinterprete, que, sí, que metiste una fan a tu cuarto. Exactamente, o sea, no, no lo quería decir, pero, pues algo así, entonces, eso sí me preocupa, y, y hemos hecho de cuenta que entre nosotros, de que vamos a investigar de dónde se sale la información, y no hemos llegado, no hemos llegado a la respuesta. una red ahí de tus fans coludidos con, no sé, güey, o sea, está muy fuerte, yo alguna vez, o sea, como de esas veces que vas scrolleando en Instagram, vi con un grupo de chavitos, que es como un grupo de influencers, que se dedican a, a este, que están coludidos con aerolíneas, que se dedican a interceptar celebridades en el aeropuerto, güey, entonces, de la nada ves, que tiene ocho o nueve fotos con Jay de la cueva, en una semana, güey, no, entonces, ya, ya son como redes, güey, de, pues sí, como de influencers que se dedican a eso, güey, está, a mí, a mí se me hizo bien freak, la neta, güey. Digo, al esperarlo se fuera del aeropuerto, pues digo, está como que bien, bien noble, bien inocente. Pero que vivas de eso, Pepe, en el aeropuerto está de la chingada. Ah, bueno, bueno, pues digo, ya es pedo de cada quien. Sí, güey. El, 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 el ya, el ya meterte a un espacio más íntimo del artista, dígase el piso de su hotel o llegar a tocar, me han tocado a las cuatro de la mañana, me despierto, y creo que qué pasó hoy, y quién es, y, y, y nomás escucho risas, o algo así, digo yo, ay, cabrón, me tengo que despertar en una hora, porque sale el guay de mi chingada, así, o sea, sí, sí, sí me ha pasado, entonces, este, no que me encabrone, sino me preocupa, me preocupa porque se puede prestar a malentendidos y, y qué hueva, ¿no? Este, y, y siento yo que, digo yo como fan de, de artistas, yo siempre he dejado como que una, digamos, una barrera, en de que prefiero, deja tú no conocerlo, porque hay posibilidades que me vaya a decepcionar, sino de que no quiero llegar a conocerlo, porque no quiero platicar con él, no porque me va a decepcionar, sino no quiero seguirlo viendo hacia arriba, no sé si me explico. Sí, sí te entiendo perfecto, lo comprendo por cómo eres tú, pero no entiendo por qué no, no te interesaría, puedes decir, hablar con alguien de Rancid, güey, yo sé que te gusta. Sí, o sea, no, no quisiera conocer a Tim Armstrong, a nivel personal, a nivel de fan, si me lo topo, y el vato es a toda madre, y se dice, toma una foto de huevo y lo subo, pero a nivel personal, porque no quiero verlo de tú a tú, no, no quiero verlo de tú a tú, y no porque yo sea mamón, no, porque prefiero seguirlo viendo hacia arriba, y seguir teniéndolo como ídolo, o sea, no te gusta, no te gusta el tema como de humanizarlos, güey. Ajá, ok. Prefiero que siga, que siga en su posición de ídolo, que Trent Reznor, que Bruce Springsteen, que seguir, seguirlos viendo hacia arriba como, pues como un ídolo, exactamente, que, que, que ya cotorrearlo, y que, que me lleve un mensaje, que, hey bro, what you doing? No, no sé, no, no, prefiero no, y, y otra vez, no viene a un lugar de que, este güey, se cree, no, sino, en verdad, si prefiero tener esas figuras, bien colocadas, en mi espectro de vida, no, de que, a ver, son mis amistades, son mis colegas, son mis ídolos. Y ahora, dicho esto, Pepe, yo no puedo imaginarme, cuántos cientos de miles de fotos, hay tuyas guardadas en cajones, o en discos duros con gente, güey, pero, tú, 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 güey, con qué artistas o personalidades te has tomado fotos, te has tomado, para empezar, te has tomado. claro, claro, la historia más chistosa, en ese aspecto, es con Morrissey, este, nos estábamos bajando de unos premios MTV, que acabamos de ganar un premio, entonces, te bajan por detrás, y en, del escenario, güey, y estaba Morrissey esperando a pasar a presentar un premio, o algo así, pues, estaba así solillo, y, y lo veo, y yo, no mames, Morrissey es uno, bueno, ya no, Morrissey, desde que fui a un concierto aquí, como en el 2015, lo he visto como seis veces en vivo, pero la última vez, ahí dije, bye, se acabó, eh, pero en ese entonces, eh, luego lo dije, eh, güey, tómame una foto, y, y llego, de que, hey, Moss, can I take a picture with you, me puedo tomar una foto contigo, y el vato me, me ve arriba para abajo, así como que me, me analiza, y me tira el de que, if you want to, de que, si, si quieres, y, ah, güey, me, 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 me arrimo así en cabrón, y el vato sale con jeta de que, déjame tocar, cabrón, así, y está bien, y eran los primeros tiempos del iPhone, entonces la foto está bien, pinche, eh, tengo una foto con, con Panda, supongo, ¿no? Sí, con Panda, sí, tengo una foto con Cristo Estoico, ¿Cristo Estoico? ¿Quién es Cristo Estoico? Perdón, eh, un jugador de fútbol, búlgaro, que quedó campeón de goleo en el Mundial de 1994, que jugó en el Barcelona, que, ok, me lo topé aquí en el aeropuerto de Monterrey, ¿por qué? No sé, este, llegué que, oye, güey, puedo tomar una foto, esto nunca lo hago, de que, con una gracia el señor, claro que sí, güey, ¿cómo cree? Habla español, güey, qué cabrona, y esa la subí a mi Instagram, eh, una vez le pide una foto de Van Der Holyfield, pero me la negó su, su, guarda espaldas, no mames, eh, y creo que ya, sí, cuando le abriste a Blink, ¿no te tomaste? Nos tomamos una foto con ellos, sí, pero grupal, ok, el bien fan de Blink era este Ongui, el ex guitarrista, eh, el primer guitarrista de Panda, eh, entonces para él sí era de que, sí, no mames, yo soy, yo soy consumidor de Blink bien casual, entonces yo estaba ahí de que, güey, chingón que le vamos a abrir a Blink, pero no, o sea, no le estoy abriendo a mi, a mi banda favorita, claro, güey, claro, sí, así como para ya una foto, güey, ahora, Tepe, ¿cómo es la relación que llevas con tu, tu cuerpo, güey? O sea, físicamente te veo muy bien, o sea, se ve que vas al gym, güey, por ahí neto, eh, le mandamos un abrazo, de Serbia me dijo que de pronto se topan en el gym, ¿no? Sí, 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 ahí lo veo de repente y platicamos. En, en este sentido, Pepe, ¿qué comes, qué no comes, el ejercicio, ¿cómo llevas estos, estos hábitos en tu vida? Pues mira, hago ejercicio básicamente porque me gusta la mala vida, güey, este, y cuando llevo mala vida, pues digo, pues la fiesta, y la fiesta tiene una repercusión bien gacha en tu, en tu físico, tanto cómo te ves, cómo, cómo te sientes y cómo está, tus, tus dentro, pues, entonces, necesito contrarrestar eso de alguna manera, y lo hago con, pues haciendo ejercicio, o sea, tengo 43, cumplo 44 este año, y pues, para seguir haciendo lo que estoy haciendo como lo estoy haciendo, necesito un régimen de ejercicio, digamos, digamos, un poco estricto, porque, si quiero seguir cantando como canto, si quiero seguir dando shows, y estar prendido en la canción número 34 del show, lo quiero seguir haciendo hasta que me lo permita mi cuerpo, y si hago ejercicio de esa manera, me lo va a permitir, o sea, no, no hago ejercicio como para, para verme chingón, pero si por consecuencia se da eso, pues qué bien, ¿no? Pero lo hago más para como contrarrestar esta mala vida que te digo, entre semana trato de comer bien, que es comer bien huevo revuelto, digamos, vamos así en un día de comida, ¿desayunas huevitos revueltos? Hoy, hoy, hoy desayuné cuatro huevos revueltos, dos pan tostados con aguacate, eso fue mi desayuno, comí dos pechugas de pollo a la plancha, con verduras, y volviendo al desayuno, ¿qué tomaste? ¿café, leche, agua? Agua, y luego ya me eché unos cafés, ok, este, eso comí, no sé qué voy a cenar, trato de no, eh, ingerir ni alcohol ni nada de lunes a jueves, a veces se logra, a veces no, y fin de semana sí es libre, libre en todos los aspectos, esos días de fin de semana son los que me empinan, entonces cuando te digo la mala vida está concentrada en el fin de semana, que en el fin de semana incluyen los shows, claro, parte, parte, parte de mi, digamos, de mi ritual, para dar un show, que al público le, le parezca, que vale la pena el dinero que, que invierten, porque, para mí, el comprar un boleto para un concierto, es una inversión en, en diversión, en entretenimiento, en arte, en ver cosas que te apasionan, o sea, yo voy a ver, no soy el gran fan, pero próximamente voy a ver a Madonna en concierto, o lo, sí, no iba a decir lo que queda de Madonna, pero siento que está un poco irrespetuoso, y, y lo siento por decirlo, y no sé ni por qué lo aclaré, pero bueno, voy a ver a Madonna, no corten el clip, hijos de perra, este, el voy a ver a Madonna, y, y pues digo, no soy el gran fan de Madonna, pero, para mí, el, ese boleto, es una inversión, eh, no sé a qué iba, ah, bueno, para mí parte de dar ese buen show, es yo estar ambientado, de una manera que yo, este, considero, correcta, a la madre que pasó, ¿qué es eso, güey? No sé, pero bueno, aquí salieron fuegos artificiales, oye, eh, entonces, he tenido malas experiencias en el pasado, cuando se me pasa la mano, antes de un show, eh, ya, 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 ya lo tengo bien medido, no hay nada que temer, pero sí, pues sí me gusta la fiesta, güey, entonces, el ejercicio es, para eso, para contrarrestar, la alimentación también es para contrarrestar, mi edad, cierto porcentaje, de vanidad, y pues, eso, eso básicamente, supongo que, no tomas refrescos, Coca Light, Coca Light, no, 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 no me, no me gusta, así de que, la Fanta y así, no sé si se pueden decir marcas aquí, no pasa nada, eh, Panta, Sprite, nunca me han gustado, la Coca Light, y agua mineral, sí, pues la Cuba, güey, es una agua mineral, un chiles de Coca Light, como te sirve la Cuba, güey, más pintada, o sea, supongamos que este es el vaso, güey, pon tú que aquí vas, y va de chupe, ¿no? Ajá, ahí lo, de agua mineral, lo que tienes ahí de agua, o sea, esto de agua mineral, güey, no mames, ajá, bueno, y con hielo, y lo que, lo que queda arriba, así un, un chiles de Coca Light, no va a pintarlo, oye, y de aquí, cuánto de ron, güey, tú me dices hasta dónde, no, ahí, 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 sí, sí, tranqui, tranqui, sí, porque con hielo, con hielo se sube más, güey, sí, oye, de chela, te gusta la chela, güey, sí me gusta, pero me llena muy, le quita espacio a otros líquidos, sí, güey, y entonces, si, si estoy en un show, en un concierto de alguien, o estoy en una fiesta, y me tomo más de dos cervezas, me empanzo, y me, me, me voy para abajo, y ya me quiero ir, y para qué, entonces, la verdad es de mis últimas opciones, le he agarrado mucho el, el, el gusto, esto está muy sofisticado, eh, le he agarrado mucho el gusto al Martini Sucio, al de James Bond, órale güey, este, muy cabrón, o sea, ya no le pegas al coñac, güey, coñac, al coñac le pego, cuando voy a tocar, es para calentar, ok, o sea, es meramente utilitario el coñac, eh, lo uso para calentar, y pues ahí, pues también ten fiesta, no, quieras o no, eh, pero si el coñac no creas que, en mi casa, o así, me me sirvo un coñac, y, pues aquí viendo la tele, o, escuchaba un disco, está medio, ya de burono, güey, fíjate, fíjate que ya, que, 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 que mi cuerpo ya se acostumbró al coñac, entonces ya no, ya no lo tomo, o sea, ya no lo veo fuerte, eh, el tomar tequila, yo soy más mezcalero, el tequila, si sí todavía como que me agarra en curva, güey, y sobre todo los tequilas de verdad, porque tequilas como que, pues más tranquilitos, tipo el dobel, y esos como que, pues son tequila más, comercializados, o más, tranquis, pero el tequila ya, el pesado, es así de repente, que, ay, cabrón, por qué me chingué su último, pero sí. Oye, pero regresando al martini, por qué te empezó a dar por el martini, güey? Ay, pues güey, este, de repente me pego unos martinis, pero me, me sentí así como que muy fuera, como que nada que ver, y aparte, el vodka, pues me sabe muy fuerte, entonces empecé a pedir a este, que es de aceituna, el martini sucio, con ginebra, y como que, no sé por qué, nunca había sentido, tanta afinidad con un, con un cóctel, por decirlo de alguna manera, o sea, antes pues típico de morro, la Cuba, y la Cuba, sigo con la Cuba, pero, que el highball, o que ya saben, pues Dios, no soy tequilero, pero la paloma, o cosas así, que, pues sí está, está chingón tener tu, tu trago, preferido, pero este, este se convirtió, ya siempre donde voy, empiezo con uno o dos de esos, y es de que el mejor trago toda la noche. No, es que cagado, güey, oye, por decir, de, de comida, está cero punk, está cero punk, ya sé, o es lo que te iba a decir, yo dije, no, yo había más, mi pinche Pepe con un, un vodka, güey, así, güey, no sé, güey, oye, ahora, cero punk, ahora de, de, de comida, te gusta taquear, güey, o eres más de temas dulces, güey, soy cero dulce, cero cero dulce, tacos, siempre pedimos, otra cosa, otra, otra anécdota, este, me han pintado algunos medios, es que invito a mi camerino, como si mi camerino fuera, como si mi rider, que es donde pedimos, pues todo lo que tiene que ver un camerino dentro de otras cosas, como la, el PA y todo lo que, del nota una producción audiovisual, eh, pero dicen de que, ah, es muy chiflado este güey, te lo juro, habla, habla con Germán, habla, si vas a entrevistar a alguien más de mi banda en algún momento, pregúntales lo que pedimos de catering, es lo más, con cara austero que existe, eh, pero siempre pedimos para cenar después del show, tacos de carne de res, tacos de carne de res, ok, si, hay ciudades donde los hacen de mejor manera que otras, eh, acabamos de ir a, a Tampico, y pues los tacos que nos dieron ahí no fueron así como que, pues no, 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 nada de que escribir a casa, pero en Tijuana, por ejemplo, en Sonora, eh, aquí en Monterrey, en Chihuahua de estar cabrón, güey, no, son tope de gama, güey, este, y nada en contra de Tampico, pero, pues no, no nos dieron el buen taco, eh, y pues me gusta, soy muy fan de las hamburguesas, de los sándwiches, tortas, oye, de burgers, güey, a ver, ¿cuál es tu burger favorita gringa, güey? Yo te voy a decir, güey, eh, quizás me mandas a la mierda, güey, pero para mí Guara Burger es top, güey. Ah, sí, Guara Burger, esa es mi favorita de las, de ese tipo, de, con las de franquicia, ¿no? Las de, las de franquicia, donde, que, que, que ves miles y miles, pero así unas más especializadas, hay unas que se llaman Hop Doty, no sé si, te suenan. No, güey, ¿en dónde están? Están en Austin, están en San Antonio, eh, seguramente hay en Los Ángeles, etcétera, pero yo, sí, o sea, yo me la paso más en Texas, eh, pero eso es Hop Doty. Hop Doty, es que sí, ya ves que luego las, las cadenas son como regionales allá, ¿no, güey? En Texas está Guara, en California In-N-Out, es como raro. Pues In-N-Out, In-N-Out está en San Antonio, hay una In-N-Out por ahí, entonces, me da risa cuando voy a LA, y me dicen, no sé, amigos, de que paradas se vuelven In-N-Out, y yo, no, ¿por qué no, güey? Es de a huevo, le digo, número uno, son las más sobrevaluadas, están muy caras, número dos, que número dos, si quisiera una In-N-Out, pude ir a San Antonio, no voy a ir a Los Ángeles a comerme una In-N-Out, y se, se putan, güey, de que, es como una religión, es como un fan de Radiohead. Para el californiano, no puedes tocar In-N-Out, güey, o sea, no me, bueno, saludar, pues voy a ir a Los Ángeles, voy a ir a California próximamente, a ver si no me, no me llevan pickles de In-N-Out. Oye, entonces, ¿qué otras, güey? En California, puedes decir, ¿qué burger te late, güey? Digo, sobre todo, para que nos recomiendes, tú vas un chingo a Estados Unidos, güey. Pero, te digo, a California no voy tanto. Ok, vas más del otro lado. Si voy, si voy a California, voy de trabajo. en Estados Unidos, donde voy mucho de placeres a Texas, y agarré como que una, una costumbre con mi hermano menor, de ir a conciertos, de artistas muy puntuales, pero irlos a ver a ciudades raras. Yo sé que Detroit no es una ciudad rara, pero es una ciudad rara para ir solamente a un concierto. No, a mí es una ciudad muy rara Detroit, güey. No, 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 no digo que, no digo que, que no sea rara en sí, como, como su idiosincrasia no sea rara, no. Si no es una ciudad rara para ir solamente a un concierto. Ah, sí, A eso me refiero. Incluso para ir a lo que sea, si no trabajaste en los coches, ¿no, güey? Nunca he ido a Detroit, pero haz de cuenta que es de que, si se nos cruza el concierto de una banda, de esas que te digo, es de que, pues vamos a ver, no vamos a ir a Austin, no vamos a ir a Houston, a ver, agárrate algo acá, que a ver, pues mira, si queremos ir entre semana, ¿por qué no nos vamos a, pinche, no sé, güey, Minneapolis, ándale, vámonos, y vamos a Minneapolis, y, no más al concierto, y regresamos, nada más para vivir el show en Minneapolis, para no ir al, al show en Dallas, ¿sabes? No sé si está sonando, no sé si está sonando muy mamerto esto, no, güey, está chingado, pero sí, normalmente, si estoy en Estados Unidos, estoy en Texas, es lo que, yo creo que, la gran mayoría de los regios que van a Estados Unidos, te dicen, tú, vamos a Texas. Fíjate que yo en algún momento igual, güey, fui a Chicago a ver a Eric Clapton, güey, y digo, tenía miles de shows en Estados Unidos, pero, no sé, güey, creo que Chicago tiene un vibe muy diferente, y sí fue un show hermoso, güey, o sea, pero sí te cacho esa onda de irte a, de pronto a ver conciertos, güey, ahora Pepe, porque en algún momento, ¿no pensaste, por decir, quizás en salirte de Monterrey, moverte a la Ciudad de México, irte a Estados Unidos, nunca lo pensaste, güey? Obviamente, sí, siento yo, que si lo hubiera hecho en, en mi pasado, o cuando se me necesitaba más, que lo hiciera, me hubiera perdido, neta, o sea, uno de los aciertos de mi vida, fue quedarme aquí, porque, si por ejemplo, en el 2006, 2007, me hubiera ido a vivir en la Ciudad de México, yo creo que no lo hubiera sobrevivido, y, lo puedo decir de la forma literal, o lo puedo decir de la forma figurada, de que, probablemente me va, por la fiesta, o la forma literal, o, mi proyecto se hubiera ido al carajo, o algo así, entonces, qué bueno que no lo hice, hoy en día, la Ciudad de México, por más que yo la ame, y a todos mis, mi público de la Ciudad de México, voy, pero, haz de cuenta, aguanto estar ahí cierto tiempo, como que, no sé si mi, idiosincrasia pueblerina, por decir de alguna manera, me la llevo bien cabrón, y es de que, después de tres, cuatro días, me empiezo a poner neurótico, así de que, me siento crudo, sin haber tomado, cualquier cosa, me dispara, me duele la cabeza, todo el día, o sea, me gana, la Ciudad de México, soy como el reino, ¿te contagias de cómo vivimos, güey? No, 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 no tiene nada que ver con el chilango, no tiene nada que ver, este, con, no estoy diciendo que sea una mala ciudad, para nada, nada más, algo pasa, conmigo, como que, la vida es muy rápida, la vida es muy, pierdes mucho tiempo, en los trayectos, llegas tarde a todo, quieres lograr muchas cosas en el día, pero logras un tercio de ellas, porque, pues, todo el día te la pasas en un carro, termino, echo barras, ahora que he estado yendo a filmar videos, su pinche madre, en serio, o sea, sí, sí, regreso con mi cabeza, sí, y, y, es, es culpa mía, o sea, es el ranchero que, que, que llega allá, aunque yo no sea un ranchero, eso me siento. No, Pepe, pero Monterrilla también es un puto cae, o cabos, güey. No, sí, 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 por supuesto, por supuesto, tenemos ahorita, pues, muchos bemoles urbanos, tanto el tráfico, como la, el drenaje pluvial, como la contaminación, o sea, como que no, no estamos siendo bien gobernados, la planeación urbana, llega un alcalde, levanta algo, llega tres años después otro, lo tira, es un caos, sí, pero haz de cuenta, a través de los años, he denotado muy, muy, muy fuerte, el, digamos, el cuadro urbano por el cual me muevo, entonces, salvo un, un compromiso, o un evento especial, o algo, yo no salgo de cierto, cierto cuadro, entonces, es un cuadro del cual, para ir de un lado a otro, me tardo diez minutos, entonces, como que, he diseñado muy bien mi vida, para no salir de ese cuadro, entonces, perfecto, entonces, este, para mí, es muy ajeno aún, el tráfico fuerte en Monterrey, porque, si voy al aeropuerto, casi siempre me toca el tráfico a contraflujo, de repente, si es de que, oye, por ejemplo, fui a ver a Yumbo al pabellón M hace unas semanas, y pues un viernes, su veinticinco, su veinticinco, su veinticinco, pues un viernes a las siete de la noche, agarrar Constitución, y o morones priato, pues es una locura, entonces, ahí lo viví, en carne propia, digo, no, no en carne propia, como si nunca lo viviera, pero ahí lo viví fuerte, sí, como el periférico de México, ha de ser eso, no voy así, a las ocho, pero normalmente lo evito, te digo, diseñé mi vida, para evitar esas conglomeraciones, este, el tráfico, la contaminación, si estamos llegando a unos puntos terribles, muy, muy, muy terribles, ¿tienen pedidos de agua también, no Pepe, en Monterrey? Hubo, hubo un problema el año pasado, sé que persiste, pero, sí ha llovido, pero es que hubo un problema, de que como por seis meses no llovió, ok, entonces, sí, se hizo una bronca, se secó, las dos presas, y pues tú sabes el calor de aquí de Monterrey, es cabrón, entonces, pues se secaron las, las presas, hubo un problema con el agua, que sé que, seguramente va a volver a pasar, estoy consciente de que, es un problema ya crónico, pero pues ojalá y, y se, pues se pongan manos a la obra, para hacer algo al respecto, pero sí, este, a Estados Unidos nunca lo he considerado, si es que, me iría a Texas, pero nada más, en Los Ángeles, sería lo mismo, aparte de que, este, digamos que Los Ángeles, no, Los Ángeles, me haría lo mismo, que me hubiera hecho, la Ciudad de México, o sea, si me hubiera dado Los Ángeles, me hubiera perdido, es lo mismo, yo estoy justo ahorita, alterno entre Los Ángeles y México, vivo en ambas ciudades, y entiendo, tienen ese vibe, son iguales. exactamente, entonces este, Nueva York, es otro tipo de monstruo, Texas, con Texas sin pedos, nada más que, haría la logística, de mis, de mis conciertos, mucho más difícil, tanto para, Class Music, como para mí, si de repente, lo hubiera en Monterrey, de que, regresar de un vuelo de, Perú, y llegar a la Ciudad de México, todo puteado, de repente, faltan tres horas, para tu conexión, y luego, por tu conexión, se retrasa, entonces, imagínate, uno más. Pero si lo hicieras en Houston, yo creo que hasta sería más fácil, güey, ¿no? No, no viviría en Houston, viviría en San Antonio, y pues, digamos que, ¿cómo se le llama? No socialmente, sino, la vida, creo que en San Antonio, hasta un punto, está chido, pero hasta otro punto, sería de que, pues, ¿qué más hay? Digamos, no hay mucho por hacer en San Antonio. Es como, es como un San Pedro al Cubo, ¿no, güey? San Antonio, güey, ¿no? No, 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 es una ciudad muy grande, donde todo está lejos. Ok. Este. Yo solo he hecho conexiones ahí, güey, o sea, pero nunca he viajado, o sea, siempre hago conexiones. A mí me encanta, a mí me encanta, porque, haz de cuenta, ahí voy y me olvido de todo, pero también está como que muy diseñada mi estancia allá, pero si ya me salgo a la urbanización, el decir, aquí a 10 minutos, es algo cerca, y es aquí a 10 minutos en freeway, o sea, no tráfico. O sea, está Anca, su puta madre, todo, y dices, no, aquí a la vuelta, todo está lejos, güey, para ir a downtown en San Antonio, de donde, de donde voy yo, son 35 minutos en freeway, o sea, ya te imaginarás, la, las distancias, ¿no? Entonces, pues no, creo yo que aquí me voy a quedar, por logística, y por, digo, por amor a mi ciudad, pero pues llega un punto donde el amor a tu ciudad, puede ser sobrepasada por, por la contaminación, yo no sé qué vaya a pasar, entonces, ahorita, a ver qué sucede, pero sí, yo creo que aquí estoy bien, aquí he estado toda mi vida, digo, salvo un año que, que no viví aquí, por cuestiones académicas, de cuando estaba chiquillo, que te fuiste a Wisconsin, ¿no? en esa época, güey, sí, ¿en qué parte de Wisconsin estuviste? Edgerton, Wisconsin, ¿por dónde vienes? Es un pueblo, como en el centro de Wisconsin, muy cerca de otro pueblo que se llama Janesville, que nos asustaban mucho ahí, porque, este, pues éramos varios mexicanos, y nos decían que ahí ocurrió la primer matanza del Ku Klux Klan, entonces, güey, decían, no seas mamón, y pues, yo sé que el Ku Klux Klan se desenfocaba en los afroamericanos, pero, pues, como quiera, pues, como quiera, güey, o sea, pues, no somos güeros, cabrón, entonces, pues, imagínate, yo de morrito tenía 13 años y bajarte en el pueblo de Janesville, pues, vamos a comer pizza, pero, pues, no hagan pedo, porque, pues, si no nos pueden linchar aquí, obviamente no sucedió nada, yo, obviamente era una exageración, pero bueno, estaba ahí al lado, estábamos como a una hora de Madison, como a dos horas de Chicago, a dos horas de Milwaukee, fuimos como tres veces, en Milwaukee estaba también como a dos horas, está ahí, o sea, dentro del estado, estaba bien localizado, pero no está en la costa, está, bueno, en la costa del Lake Michigan, está como en el santo, y, pues, era un, era un, perdón, no, no, perdón, Pepe, perdón, te interrumpí, ah, pues, era un interrumpir, internado, de, de la legión de Cristo, madre, y, pues, ahí estuve, fíjate que mi hermano vivió unos años en Milwaukee, y, fui mucho, me la pasé bien, digo, una ciudad muy tranquila, güey, este, no tengo mucha memoria de, de Milwaukee, fuimos a los Brewers, fuimos a los Bucks, los Brewers, claro, güey, y, pues, yo tenía el, tenía el, el, la memoria de, de Wayne's World, que van a Milwaukee a ver a Alice Cooper, ¿no? Claro, Y que están las, que están las cerveceras de que Alice Cooper, de que Millie Walker, que, que, entonces, íbamos a Milwaukee, y era el que, vamos a Millie Walker, entonces, ¿qué, qué, qué, estás hablando yo, pendejo de Wayne's World? Oye, Pepe, ya para ir cerrando, en, en esta etapa solista, yo, siempre te he identificado como mucho más entregado, y cercano al, al, al instrumento en general, a la guitarra, te, te veo más, cobijando más una guitarra, hoy en día, ¿cuál es la guitarra que más usas? Hablemos de tu equipo, tus guitarras, tus amplis, pedales, ¿cómo está estructurada esa parte? Bueno, este, nomás, dices aquí, para terminar, yo, yo, no tengo pedo en seguirle un rato más, pero, gracias, eh, eh, no sé si ya está muy largo para tu canal, no, para no, luego, luego la, luego la raza B, que, no sé cuánto ya hemos, pero, pinche, tres horas, que hueva, pero bueno, este, bueno, yo tengo muchas guitarras, he perdido, he perdido varias, suena un poco irresponsable de mi parte, pero sí, o sea, hay unas guitarras, yo, vamos a decir, icónicas, de, de panda, que no encuentro, ¿cómo que no encuentras? Que, tanto, que, me trajeron unas cuando, pues cuando terminó aquella gira, y luego no me trajeron otras, y luego tengo puros cases, y empecé a sacar, a hacer como un inventario, y de repente, acabón, pues, ¿dónde está la, la SG Diablo? Y eso, desapareció, este, seguramente alguien se la quedó, pero, pues, no sé, no sé quién, eh, y qué, ah, pero ahorita, como que me enfoqué, con panda, estaba muy enfocado en las Gibson, y más porque, eh, no tenía un patrocinio per se, pero, haz de cuenta que ellos me, me obsequiaban guitarras, de que ten, nada más no seas gacho, usan en los videos, va, y en los conciertos, entonces, pues yo nada más en los conciertos, usaba pura Gibson Les Paul, este, a veces la SG, eh, en los videos también, nada más, las Gibson. Pero es una Les Paul negra, me acuerdo, en algún momento. Una Les Paul negra estudio, eh, que, mi entonces Guitar Tech, la guardó en su lavandería, y se llenó, se llenó de humedad y de moho, y todo, y se echó a perder, entonces, Gibson, la marca, se entera, y me manda una igualita. Esa, seguramente la tengo aquí, este, no estoy seguro, pero bueno, esa, cambié hacia, creo que la SG, Diablo, que era roja con, con toda la maquinaria dorada, la cabrona de salir. Qué chingón, güey. Este, de repente empecé a usar una, ay, no sé si es Les Paul Junior, creo que era una Junior blanca, que me gustaba mucho, eh, y creo que fue una de las últimas que usé, esa es con Pande, ¿no? Sí, con Pande, y luego ya con, de su lista, di un 180 grados a las Fender, y cuando dio 180 grados, porque empecé a usar Telecaster, eh, para mí, la Les Paul, es todo lo contrario a una Telecaster, en cuanto a sonido, ¿y peso? Entonces empecé a usar, ¿eh? En peso, sobre todo, y más porque empecé a usar una Semi Hollow, eh, Telecaster, eh, Thin Line, la Thin Line, claro. Exacto, y esa es la, bueno, ya todas las guitarras las he comprado, porque, pues uno no se me ha acercado a Fender, y, tampoco soy, un miserable, y voy a empezar a hablarles de que, oigan, estoy viendo, están viendo que estoy usando sus guitarras, si ellos se me acercan, chingón, chingón. Entonces, he tenido esa, un grupo de fans se juntó, y me regaló una, una Telecaster Made in USA, cabrona, sí, o sea, cabrona, color así como, verde, aqua, le cambié el pickguard, era blanco, le puse un negro, como una onda así, güey, un poquito más oscuro que es, un poquitito más oscuro, güey, qué bonito color, güey, de cumpleaños, me la regalaron, eh, también, ¿cuáles otras he tenido? Bueno, usé un rato, una Starcaster negra, que también es, es, es Hollow, que de hecho ahorita ya es de Flippy, a Flippy, ese era de Andreas, no güey, era de Andreas, pero ya se la quedó Flippy, traemos, traemos un, un, una onda ahí de, préstame esta, ten esta, ahorita estoy usando una Custom Shop, Stratocaster, que es mi guitarra principal, que es la guitarra que la tengo afinada en, en estándar, eh, y, una Telecaster, de Flippy, que esa la tengo afinada en bemol, eh, que está cabrón esa guitarra, güey, me encanta, güey, ¿no es la deluxe? Es, parece una deluxe, pero creo que no es deluxe, es una de madera, pero está toda madreada, güey, el relic, es de neta, o sea, no es un relic, no es un relic, de que, oye, vas con un, con un diseñador, y te la talla, no, es un relic de neta, está puteadísima, y está increíble la lira, eso es de Flippy, yo le, o sea, nos la intercambiamos por un rato, no estoy diciendo que ya sea mía, pero yo le di una al S. Paul Studio, que pesa 50 kilos, cabrón, este, esa no, no, no se puede tocar en vivo, o sea, acabas con la espalda baja, deshecha, entonces, y los S. Paul son horribles, en mi opinión, para mucho tiempo, son muy pesadas, cabrón, sí son, pero para el sonido que buscábamos en Panda, no había otra mejor, bueno, para mí, para mí, que yo era como que el guitarra, está rítmico, esas son las que uso eléctricas, hoy en día, acústica, tengo una Martin, punto 0017, color negro con color madera, que es la que uso en vivo, tengo aquí en mi casa, una Martin, no sé ni qué diseño, digo, qué modelo es, es la negra, es la negra que está ahí güey, sí, custom series, es la negra, chingón, este, esa es la que uso para componer aquí, tengo una Guild Troubadour, que la tengo en San Antonio, para cuando compongo allá, de pedales uso, de pedales uso, un Carl Martin, es un, es un drivecito, oye, antes de movernos a los pedales, nunca has probado las Taylor, o Takamine, si yo tengo una Takamine negra brillosa, que se me rompió en un avión, no mames, este, es la que uso en el, la uso en varios del Unplug de Panda, esa Takamine negra, este, las Taylor, nunca he tenido una Taylor, tenía una, no sé, creo que tenía una Baby Taylor, uy, ya sé cuál es la Baby güey, la que este, la que, el brazo se atornilla, no güey, no, es una, creo que la que usa, el, el Ed Sheeran, ah, ya sé cuál es, sí, pero no, no es la Baby güey, sí, es Taylor ¿no? sí, 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 este, bueno, de pedales no sé mucho, no soy como Flippy, como Germán, que, que son unos totales nerdos, para ese tipo de, de cosas, ni de amplis, ni de nada, yo me he dado cuenta, que es lo que sirve, para mi sonido, en el, que toco en vivo, porque, para grabar, tengo a Flippy de mi lado, que tiene, todo, lo que te imagines, de que quiero, sí, no, está loco, de que, no sé, un Univive, tráete un Univive, y tiene siete, o sea, está loco, entonces, yo la verdad, no, no conozco mucho, tengo, mi afinador, que lo uso de stand-by, también, tengo mi, tengo el Carbon Copy, y tengo el, Carl Martin, la neta, no sé ni qué modelo es, pero, me lo compré, llegué a la tienda, porque yo tenía un Carl Martin, así, grandecito, como de tres, de tres botones, y se me chingó, llegué a la tienda, y me dicen, ah, ese está mejor, que también es Carl Martin, y ya, hasta ahí llega mi conocimiento, de cosas, sí, la verdad, no, no, no le entré nunca, atento al gear, igual, creo que en Panda, en algún momento, traías como un cinte, no, güey, si, tenía un Moog, Opus 3, que esa sería una reliquia, ahorita, y también se me perdió, güey, en el truene de la banda, güey, no, antes, antes, no sé si, para que veas, para la madre, pesaba una tonelada, pero, ahorita como adorno, estaría, precioso, no sé, que me pusieron una placa, así de, güey, cuánto tiempo lo tuviste, güey, sí, güey, lo mandé a pedir a Estados Unidos, antes del internet, pero bueno, nunca he sido así, muy nerdo, en cuanto a equipo, y casualmente, no sé si te topas mucho, con otros músicos, o artistas, que, que no sepan nada, de software, sí, 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 me topo, sí, pero te voy a decir, generalmente, güey, son frontmans, güey, porque casi siempre, no sé nada, los guitarristas, bajistas, o sea, a ver, no me atrevo a generalizar, pero generalmente, el cantante, es el que menos sabe, de plugins, de softwares, de pedales, siento que a veces, el vocalista, está en otra onda, güey, pero bueno, yo creo, o sea, ya sé que no te referías a mí así, pero yo me debo, como que algo más que un vocalista, aparte de que, si yo me enfoco en las rolas, o sea, esta es la canción, esta es la estructura, el esqueleto de la canción, y pues yo la toco, y yo la canto en el escenario, tengo, por eso te digo que me rodeo de equipo chingón, para que me ayuden, a, a, no sé, construir lo que está en mi cabeza, o sea, darle vida a lo que estoy pensando, pero, para, computadoras, Pro Tools, Logic, GarageBand, no tengo idea, güey, entonces, está muy cabrón, porque hay gente, que no puede creer, que no sé nada de eso, le digo, no sé nada, nunca he tenido la necesidad, de saberlo, quizá, en algún momento, en el futuro, me tope con, esa necesidad, necesito aprender, güey, necesito hacer mi propio estudio, porque, ya no tengo abucho, y porque, la madre, pues me necesito poner chingón, quizá sí, quizá no, hasta ahorita, no he tenido la necesidad, yo, haz de cuenta, cuando componía para Panda, yo tenía, no te voy a mentir, o sea, estoy hablando ya, en el siglo XXI, de esos Olympus, que pones un casetito, las grabadoras, un casetito de ese tamaño, una grabadora, Olympus, con un casetito, lo ponemos adelante, tengo unas ideas, WEC, que era un caset mini, ¿no Pepe? Era un caset mini, ese tamaño, y haz de cuenta, que ahí, de que, no sé, güey, la, la, la melodía, de Cita en el quirófano, na, 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 la grababa ahí, en un casetito, y así, de que, y decía, coro de, y no sé, le pongo a la canción, imagínate que, que la poda la canción, antes de tener la letra, antes de que se llamara, Cita en el quirófano, era, no sé, doble bombo, de que coro doble bombo, este, na, na, entonces acababa eso, de repente, verso de, Malaventurados, y, na, 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 así tenía el caset hecho garra, o sea, era todo por todos lados, ya muta esto de los iPads, y en el iPad estaba una aplicación, que se llamaba, o que se llama, no sé, Audio Memos, o Voice Memos, que ya lo tiene en celular también, es la que trae el iPhone, ¿no? para grabar, pero, pero, antes no estaba en el iPhone, antes no más estaba en el iPad, hace años, o sea, te estoy hablando de 2010, 2012, no, pues cuando salió el iPad, ¿qué habrá salido? ¿como 2009? Para la madre, bueno, no recuerdo, pero yo grababa todo en mi iPad, y así, pues puros archivos, y le ponía igual, de que, verso, X canción, entonces ya, pero ya los tenía en vista, o sea, para ver, entonces ya al momento de hacer la letra, me iba por, por los títulos de los audios, y ya decía, ok, este es el coro de esta, porque lo tenía todo desorganizado, y luego ya nomás le escribo la letra, la grabo en su totalidad, leyendo la letra de Cantando, en otro archivo, entonces ya le pongo, Malaventurados, con letra, entonces cuenta que tengo ese archivo, o sea, no lo tengo, si lo tuviera, todos esos archivos, de que cuando grabé por primera vez, Malaventurados en mi iPad, o en mi Olympus, estaría chingón, no, no, todavía no salía, como memorabilia, estaría cabrón, güey, no, sí, pero no, no tengo nada de eso, tengo algunas páginas de libretas, como por ejemplo, por ahí tengo una hoja, de donde escribí nuestra fricción, es una hoja de, de así de, blanca totalmente, no sé dónde estaba, que la escribí, ah, pues estaba en main, este, y así, tengo varias cosillas, pero no tengo esos audios, tengo los audios, de esos últimos discos, oye, y puedes decir, de los primeritos discos de Panda, o sea, el Arroz con Leche y la revancha, ¿cómo, cómo componías ahí, güey? Igual. ¿Y con la de Olympus? Sí, con la Olympus, este, obviamente, en los noventas, era más normal usar esa madre, sí, era lo que había, este, sí, bueno, el Arroz con Leche, es un tema muy, es, es, es una de mis frustraciones, ese álbum. ¿Por qué, güey? Justo ayer, estaba en una conversación, donde, donde me decían, de que, me preguntaban, ¿te ha avergonzado alguna canción tuya? Y yo, sí, creo que me avergüenza, la gente la, la quería mucho, pero, buen día, ¿es la primera? La primerita, o sea, no que me avergüence, no, 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 no me, no me malentiendan, pero, me representa, cero, y no, no hoy, o sea, me representa, cero, desde el año 2001, esa canción la hice a los 16 años, y, se grabó de una manera muy mal, o sea, todo el Arroz con Leche está grabado, pinchísimo, entonces, en vez de ver eso, o escuchar ese álbum, y decir, ay, escribí todo, o la mayoría de estas cosas las escribí en el 97, puta, güey, fue un buen, o sea, tenías 17 años, güey, 16, porque, es que yo cumplo a finales de año, entonces, como que, el 97, pues tenía 16, a los 16 años, y no puedo escuchar esa, para mí, la música, o las canciones, son como cápsulas de tiempo, entonces, no puedo, abrir esa cápsula de tiempo del 97, y escuchar lo que hice, porque el Arroz con Leche suena bien feo, está muy mal grabado, entonces, me da una frustración ese álbum, no sabes qué pedo. Pero, pero, digo, puedo entender, por obviamente, todo el proceso técnico que ya has tenido, pero, güey, nos hizo felices a muchos de ese disco, güey. Y a mí también en su momento, porque, no sabía que había otra manera, o sea, has de cuenta que, pues, todas las bandas que, que escuchaba en ese momento, pues, yo escuchaba en los audífonos, y sabía que había dos guitarras, de que, left y right, pero llegas al, al, al estudio, y nos trajeron un, chingón gringo, que trabajó con Michael Jackson, y que trabajó con, EFI, y que la madre, de que, cabrón, de que ver, güey, no, vamos a grabar una sola guitarra, y va en medio. O sea, mono. Sí, y nada más cuando, tenga leads, va otra guitarra, y, un poquito, paneada, o sea, todo, yo como un, bato nuevo, que hoy habíamos grabado demos, pero, un álbum, no, en un estudio, jamás, entonces, si él dice así es, güey, porque escucho dos guitarras, y le dije, oye, en los discos que me gustan, pues, hay dos liras, o sea, este, rítmicas, left y right, no, 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 acá, lo vamos a hacer, una guitarra en medio, y si se necesita un lead, o un solo, ya se, se, se graba por separado, bueno, ok, entonces, imagínate que tú pones el arroz con leche, y en medio, se está peleando el bombo, la tarola, el bajo, la guitarra rítmica, y la voz, todo está en medio, lo que está, lo que está paneado, lo que está paneado son, los leads, este, los toms, los platillos, o sea, es, terrible, como suena ese álbum, este, no, o sea, hablar de, no, no, perdóname, hablar de eso, me, 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 me pone mal humor, cabrón, de hablar del arroz con leche, porque hay grandes canciones, porque no lo regrabas, güey, estamos en un contrato, firmamos un contrato en el 99, este, que tiene una cláusula, y pues bueno, ya voy a hablar de esto, no, no voy a, no voy a juzgar a nadie, nomás te voy a decir un hecho, tiene una cláusula, que no nos permite grabar, las canciones de ese contrato, por 40 años, no mames, les metieron la pistola, digo, ay, pues en ese momento, como un novato, pues digo, yo firmaba lo que me pusieron, porque, la cláusula de regrabación es de 10 años, güey, ah, sí, acá fue por 40, porque fue algo de que, ¿por qué grabaría otra vez mis canciones? lo firmé así, y nada más puede ser con autorización de la disquera, no tengo, ni no creo tener necesidad de, regrabar una canción de aquel entonces, o de Panda, por decir, foto, puedo tocarlas en vivo, puedo tocarlas en vivo, las que yo quiera, pero así de que, tener una necesidad de meter una versión, alterna de, te invito a mi fiesta, pues no, no siento, porque, ese álbum, tío, es una, o todos los álbums, toda la música, pero, o sea, así lo veo yo, pero ese álbum para mí es una cápsula de tiempo de mi adolescencia, al cual no, no quiero tener acceso a, porque en verdad, o sea, me avergüenza a mí mismo, o sea, yo escuchando, digo, madres, qué pinche suena, no puede ser, stop, es como cuando, me pasó en, mi hermano se fue a estudiar a Australia, en el 2004, y pues llegó un tiempo donde no, donde no estábamos ya tureando, la revancha del príncipe Charro, y me fui allá, o sea, gasté todos mis ahorros para irme a visitarlo, y me fui allá como un mes, él tenía su departamento allá, y pues me fui ahí como un mes a estar con él, a hacer nada y tragar, ¿no? ¿Estaba en Melbourne? No, en Sydney. Ah, ok. Y, y de repente me llega un correo, porque mientras yo estaba allá, pues, la maquinaria del grupo seguía andando, ¿no? Y ya habíamos grabado el Paraticón de Desperación, entonces es, no sé, imagínate que yo llegaba un abril, cinco, y me dicen, el seis de abril se graba el video de Sita en el quirófano, y yo, ¿cómo, güey? Yo llevaba un mes tragando, pinchísimo, entonces, güey, yo estoy bien marrano ahorita, güey, de que no, güey, se tiene que hacer esa grabación, porque, el disco en junio, digo, entonces no era abril, pone tú que era mayo, y yo de que no, güey, total llegué, yo no puedo ver ese video, güey, o sea, de que estabas, estabas pasado de peso, todo cachetón, pues no he pasado de peso, o sea, si tú me dices, no, güey, no, pero estoy todo cachetón, porque me la pasé pisteando y tragando, entonces llego, estoy todo cachetón en el video, y salgo con el pelo pintado negro, porque allá mi hermano y yo nos pintamos el pelo negro con una peda, ¿ok? Entonces llego de que chingado, pues con el pelo negro así, onda, no sé, porque tú eres castaño, ¿no, güey? Tengo el pelo café, pero salgo con el pelo negro AFI, este, y pues cachetón sote, entonces yo no puedo ver ese video, o sea, todo está mal, entonces me puse las pilas, y el siguiente video ya es algo normal, y invito a la gente que le interese hacer la comparación entre el video de Cité en el quirófano, y el de cuando no es como debería ser, es otro pepe totalmente, o sea, si bajaste, ¿cuánto bajaste, güey, entre esos dos videos? No, 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 pues es que te digo, no es gran cosa, pero se me nota mucho en los cachetes, pues es donde se me notaba, ahorita pues ya estoy como, digamos, más flaco, pero, este, sí, en ese video, regresando al tema de que no puedo escuchar el arroz con leche, el video de Cité en el quirófano es de que chingado, güey, si te es amada. Oye, Pepe, y por decir, ¿qué representa para ti la revancha del príncipe Charro? O sea, a diferencia de la arroz con leche. Es como una redención, o sea, aquí dije, vamos a hacer, porque ya no, ya no llegaron gringos, ¿no? Vino Rojo, Adrián Treviño, que he trabajado mucho con él, todo lo de Panda ahora, en este, en este álbum nuevo, nos, o sea, no mezcló las versiones finales, sino mezcló algunas, este, algunos demos. Entonces, sigo, sigo en contacto con él leve. Digo, lo quiero mucho, es un personaje muy recurrente en mi vida, y que, que la verdad me ayudó mucho, me hizo crecer como músico, como compositor, así, pero en ese, en esa revancha del príncipe Charro tuvimos muchos problemas, él y yo, porque yo tenía una visión, y él tenía otra, entonces, por ejemplo, hay una canción, que tiene un arreglo, de trompetas, como si fuera una canción, esca, ok, la de, ah, la madre, cómo es la canción, pa, 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 la de, oye, gui, mi puta, se me olvidó el nombre, esa, esa, corazón, corazón de un cuento roto, se llama, qué buena rola, güey, bueno, esa canción, no tenía esas trompetas, eran unas octavas, y así, sonaba más, más punk rock, güey, y rojo, ni madres, esa madre va con trompetas, ya le habla a los trompetistas, y yo, que no, güey, yo soy el productor, quítate la chingada, digo, esto ya lo he hablado con él mil veces, no, no, no estoy hablando mal de nadie, este, y pues fueron, sus huevos pesaron más que los míos, güey, entonces, digo, chingados, es una muy buena rola, pero escucho las trompetas, y me acuerdo de ese momento, de que, quizá con las octavas, hubiera quedado más chida la rola, pero yo como escucha, me maman las trompetas, güey, o sea, si, ya lo identificas con, güey, más bien sería raro pensarlo con un, yo si escuchaba algo, yo si escuchaba algunas bandas, de ese, tercera ola del Ska, que se hizo como el Ska californiano, de la final de los noventas, si escuché algunas, Real Big Fish, Mustard Plug, este, The Heapos, Goldfinger, o sea, sí, sí, sí la entré algunas, no tanto como para hacer una canción Ska, entonces, nada más por mi pasado, mi pequeño pasado como escucha de Ska, como fan del Ska, acepté esas trompetas, ya sabes que, que el Ska, digamos que de repente, entre la comunidad muy seria, purista, como que, ningunan al Ska, si yo hubiera sido uno de esos cabrones, sobre mi, cuerpo muerto, grabas un riff de trompetas de Ska. Sí, güey. Pero como, como pues yo, sí, en algún momento escuché, y como que sí tuve mucho cariño para el género, dije, sí, me gustaba más las, el riff de octavas. La revancha, me gusta mucho, obviamente, es un huerco de 20 años, cantando de la peda, son cosas que obviamente ahorita no haría, son cosas que si me preguntan, enséñame algo de tu ex banda, no voy a decir una canción de la revancha, este, pero pues, me sirvió para, perdido en mi cabeza, redimirme por lo de Arroz con Leche, porque el Arroz con Leche sí, no güey, no está chido. ¿Sabes qué rola es muy bonita de la revancha, Pepe? Que creo que ahí sí no tiene nada que ver, con la edad que tenías, es una canción muy linda, la de quisiera no pensar, o sea, es muy linda, güey, es una gran rola, güey. Gracias, güey, esa, esa se trata de, bueno, no se trata, porque no habla de eso, sino, cuando callaron las torres camelas, como que sentí bien raro, sentí, pues yo también tenía 21 años recién cumplidos, y, y sentí algo así, pues yo no soy americano, pero soy un ser humano, entonces, como que, dije, madre, es de plano, güey, de plano hay bandita que, que está dispuesta a subirse, este, a un avión y creer en un falso dios, y matar a miles de personas de huevos, por, en nombre de, pues de una figura que en su vida han visto, güey, está cabrón, ese, ese pedo, ese fenómeno, y, acabé haciendo esa canción, ese día, bueno, no ese día, el día siguiente, porque ese día hay una historia, bueno, no es chistosa, pero, el, el septiembre 11 de 2001, aquí en Monterrey, hubo una tormenta de, de lluvia muy cabrona, ok, entonces no hubo clases, yo estaba estudiando, en el, en el, en el TEC, y, pues, me desperté en la mañana, y, pues no hay clases, pinche, tormenta cabrona, no se podía manejar, y, ah, bueno, ni pedo, y de repente empieza el desmadre de Nueva York, y de qué madres, todo el mundo viendo, no había WhatsApp, no había nada, entonces, hablando por teléfono, entonces, tú ya, se pasa todo eso, o sea, todo el caos, que estaba sucediendo en la mañana, y era el primer día de la Champions League, no, no me, no me preguntes por qué me acuerdo, o sea, empezaba, la Champions League de esa temporada, y nos juntamos en casa de un amigo, y en ese mismo momento, estaba una película en el cine, que se llamaba Original Sin, que sale Antonio Banderas con Angelina Jolie, ok, ya sé cuál es, ya sé cuál es, y me dijeron, que, en, ese, en tal cine, en esa película, en los trailers, o en los cortos, estaban pasando la película, el corto de inspiración, la película de inspiración, y que en todo el corto, estaba la de muñeca, o sea, la muñeca está en la película, entonces, yo quería, ir a ver al cine, un corto, donde había una canción mía, entonces le dije a la raza, qué pedo, ya sé que, se acabó el, el juego de la Champions, creo que era Roma contra Lazio, o algo así, se puede checar, y, nos fuimos al cine, a ver Original Sin, para ver el corto de inspiración, para escuchar muñeca, en el cine, y si estaba la rola, wey, sí, sí, y todo, me acuerdo que fue ese día, y al día siguiente, fue cuando hice la de, quisiera no pensar, wey, es que ahora poniéndola en contexto, con eso que me dices, del 9-11, wey, sí, un joven soñador, wey, no mames, quejándose, se trata, se trata de eso, del sentimiento que tuve, eso obviamente, no se trata de, de la caída de las torres, o del ataque terrorista, habla, habla pues sobre eso, el sentimiento que tuve, de que, ah, pinche mundo culero, y olvidarme del dolor, que el mundo, me causa, wey, que buena, que bonita rola, wey, neta, resueno muy cabrón, porque, yo particularmente, ese disco, fue el que yo escuché, wey, y tengo recuerdos hermosos, wey, de ese disco, particularmente, me acuerdo que, que entre los cuates, era, aparte, algo muy bonito de panda, eran los diseños de los discos, wey, las cajas, entonces, era así como coleccionarlas, porque si fueron, incluso muy disruptivos, en el diseño de, de los empaques, wey, si era el digipack, digipack, que nos decían, nos decían, está bien caro, esta madre, el digipack, vamos a, a sacar algo, en, yulcase, y de que no, yulcase, ya está, ya está bien noventero, wey, ya estamos en, el nuevo milenio, vamos a sacar digipack, que obviamente, ahorita, es un pedo, digo, con los pocos, si es que se venden, pero es un pedo, sacarle a la disquera, un presupuesto, para digipack, y puede decir, y en la revancha, como se dio este, pues hacer maracas, wey, el primer cover, que creo que hicieron, y único, yo creo, no, creo que si es el único cover, o sea, digo, que estuvo en CD, si, deja ser un poquito, wey, que hora es, wey, seis y cuarto, verga, wey, está bien, wey, neta, que pinche charla tan chingona, Pepe, gracias, wey, gracias a ti, camarada, este, ah, ah, el cover, el cover de maracas, es una historia chistosa, porque, tiene que ver jumbo, cheers, salud mi Pepe, aunque es con agua, esa agüita, tiene que ver jumbo, muy indirectamente, la historia se la conté a Felipe, ya, no sé si sabías, pero, el primer baterista de Panda, era el hermano de, o es el hermano de, de Castillo, neta, yo siempre pensé que fue Cross, wey, órale, no, el primer, o sea, Cross sale en todos los álbums, el primer baterista, nosotros empezamos en 97, por ahí, Chunky, que ahora es el cantante de Buffalo Blanco, él fue el primer baterista de Panda, entonces nosotros, ensayábamos en el mismo lugar, que ensayaba jumbo, pre-restaurante, entonces yo conozco a Flippy, a todos los jumbos, desde que yo era morrito, por eso mismo, y pues nos invitaba a los shows, ¿no? Entonces jumbo, hacía como que covers, de canciones, pero irónicamente, los, las pasaba como a, o sea, tenía covers de un jingle, de, de una escuela electrónica, de aquí de Monterrey, que la escuchabas en el radio, escuela electrónica, Monterrey, y jumbo tocaba la canción, como que así, abría sus conciertos, otra vez, jumbo, pre-restaurante, o sea, cuando todavía tocaban, este, se hacían estos covers irónicos, y pues, y no me acuerdo que otros hacían, pero se me quedó eso, bien cabrón, entonces ya como que, empezamos nosotros, a tocar covers de Weezer, de Everclear, de Live, de, no me acuerdo de, de, de otras bandas, puras bandas así como, del grunge, y del post grunge, y, ya grabamos el álbum, el arroz con leche, y antes de grabar el, la revancha, escuché en un, ¿te acuerdas del Winamp? Sí, 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 güey. Escuché en el Winamp, de un amigo, la canción original de Maracas, que yo la escuché, cuando era niño, entonces la escuché, y órale, como que, despertó un sentimiento de nostalgia, de cuando, de cuando estábamos, cuando estaba niño, no me acuerdo quién me la ponía, o no sé, dije, madres, güey, entonces le hablo, le hablo a estos güeyes, güey, tenemos que hacer este cover, antes de que nos la gane Jumbo, pinche mente, y todos de que, a huevo, güey, yo sí, pero hay que sacarla ya, porque nos la va a ganar Jumbo a huevo, yo en mi cabeza, Jumbo seguía, Chunky ya ni estaba en la banda, entonces, yo pensé que me la iba a ganar Jumbo, entonces, la grabamos, pero cabrona, entonces, la sacamos, en chinga la grabamos, porque ya teníamos grabado el disco, fue que a grabarla ya, a meterla, güey, no sé si te acuerdas, que es la última, y es la quince, o sea, quien hace, quien hace discos de quince rolas, entonces, rojo fue que, güey, son muchos, y yo, güey, tenemos que grabar Maracas, sí o sí, y la grabamos, y sale, y obviamente le platico a Flippy, y Flippy que, que chingados nosotros íbamos a hacer solo, hasta que pinche oso, güey, no lo va a ver, ay, güey, sí, güey, este, está bien, este, y qué, ah, y luego resulta, nos pasó el síndrome de la banda del cover, ajá, tocar a varios lados, y todo el mundo, maracas, güey, es que fue una locura, y yo, es que no, güey, tenemos, tenemos, en ese disco vienen otras 14 canciones, maracas, yo me encabroné con maracas, güey, si hubiera sido, una nuestra, huevo, pero, claro, yo me encabroné, nos nominaron a los premios MTV, de que, artista revelación, no sé qué pedo, por maracas, yo, güey, es que incluso hubo gente, Pepe, a ver, mira, es chistoso, que eso pasa, ese fenómeno pasa a veces con artistas como Luis Miguel, o así, pero hubo gente que, que pensaba que era de ustedes, maracas, güey, no, y, y, y ya después, hasta la, hasta la fecha, si tú vas a un entro bar, o a ese entro rock bar, que, que, que tienen así como música en vivo, que tocan de repente timbiriche y así, hasta la fecha tocan la versión de panda, güey, me ha tocado así, de que en San Miguel de Allende, voy a la boda de un amigo, de que, oye, vámonos de after, después de la boda, a este bar, y tiene música en vivo, y empieza esa canción, pero con el ritmo que nosotros le hicimos, obviamente, cuando salió este señor, Alberto Vázquez, se manifestó, él es el autor, ¿no? No, el autor es John Sebastián, ay, John Sebastián, claro, güey, si es cierto, Alberto Vázquez, lo entrevistaron, y nos echó cagada, esos huercos, que nos, que destrozaron la canción, y yo, de que, a ver, señor, usted la escribió, qué pedo, si fue John Sebastián, claro, si John Sebastián, dice que le destrozó su canción, es en todo su derecho, usted, digo, ya murió, don Alberto Vázquez, y tengo, siento yo, que tengo el derecho, de mentarle a su madre, postum, postumosamente, postmortem, porque él mentó a mi madre, no, no se crean, no, nomás dijo que somos unos huercos, que estúpidos, que le cagamos su rola, es que no, digo, o sea, entiendo la postura de él, pero no, 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 o sea, si hoy en día, llega una banda de morritos, y le hacen un cover, una canción mía, y por más culera que esté, tú me crees capaz de yo públicamente decir que destrozaron mi canción, qué chingados, güey, diría que es el honor más grande que he recibido, por Dios, es que no sé qué le pasó al señor, que no es ni su canción, y nos hizo cagada, güey, pero, pero sí fue muy cagado ese fenómeno, incluso yo me acuerdo, digo, yo me enteré que era un cover por, por mi mamá, justo, güey, me dijo, no, esa no es de panda, y yo sí, cómo no, digo, no sé, güey, en qué año salió ese disco, güey, 2002, yo tenía 11 años, güey, entonces no más, yo sí, yo soy 91, entonces no mames, güey, o sea, pero güey, de verdad, yo sí te doy las gracias, güey, porque ese disco, a mí me hizo muy feliz, güey, de la rebanza. Es un disco muy, es muy divertido el álbum, este, fue la última oportunidad, no, no es cierto, porque sí he hecho canciones, digamos, de corte feliz, o de corte fiestero, después, pero fue el último álbum, donde, pues era un huerco desenfadado, que me valía madre todo el pedo, y que nada más quería pasarla bien, ya después, me hice un amargado, y no odioso, y empecé a hacer música, mucho más difícil, y aparte salió el jonazno, güey, en ese disco, según yo, sí, fíjate que, era una canción que hicimos, ahí, o sea, en el estudio, y empecé yo a rapear, y Ropo me dice, güey, ni rapeas chido, de que, háblale a alguien, de que alguien que rapee chido, y yo, no güey, vamos a hacerlo chistoso, no chistoso, de que, que suene que no sabemos, no, le voy a hablar a Jonás, y pues, yo no conocía a Jonás, yo nomás era de que, el de plastilina, huevo, tráetelo, y pues ya se trae, muy buen pedal, con Jonás, y muy cabrón, porque, chécate esto, esto si no tengo nada que ver, ni yo, ni la banda, el güey escribió sus partes, o sea, lo que él canta, o lo que él rapea, él lo hizo, ahí mismo, y resulta, que, la disquera, nunca, yo no, como, como te digo, yo no registraba mis canciones, lo hacía la disquera, no le dieron, la disquera, no le dio crédito, no le dio crédito, entonces, hubo un tiempo, que Jonás pensó, que nosotros, le quitamos su crédito, entonces, yo me enteraba, por ahí, que no, o sea, que, que mentaba a madres nuestras, obviamente no en público, sino en fiestas, así, por lo mismo, porque pensaba, que le robamos, hasta que un día, este, como que me lo topé, en algún lado, y lo saludé, y le dije, oye wey, me llevó a esto hace tiempo, nomás quería aclararte, que sí, o sea, si fue una pasada de lanza, en contra tuya, pero no fue de parte nuestra, wey, al Chile, nosotros, no tenemos idea, ni de la industria, ni tenemos idea, de los registros, wey, entonces, o sea, te pido una disculpa, de nombre, de quien te la tenga que pedir, wey, pero no, no carnal, lo aprecio un chingo, que me digas este pedo, wey, entonces, este, pues, muy bien, la neta, la canción quedó más chida, wey, la neta, sí se reforó muy cabrón, pero no era la idea, hola, pero no era la idea original, obviamente, esa canción, por como se hizo popular, la teníamos que, que incluir en los conciertos, ya cuando Panda, se hizo un poquito más oscuro, es como que, rompía, no, todo el pedo de que, pinche rola sacaba, de repente, somos, sí, sí, o sea, venías de rojote, vienen a somos, wey, qué buen contraste, wey, sí, eso, eso también, era algo que, que no sabía yo, si tomar, si era algo bueno o malo, también, teníamos que tocar, por ejemplo, si supieras, y, no que, no que no me gustara la canción, pero ya no me gustaba, en el contexto donde estaba, wey, o sea, no podíamos tocar cita en el quirófano, si supieras, y luego, disculpa, más pensamientos, como que era, era de que, qué pedo, wey, o sea, sí, sí, parece otra, parece otra banda, pero pues, a veces lo tenemos que hacer, porque sabíamos que la gente, quiere escucharla, y, si estamos en, si somos un entretenimiento, y la gente está pagando un boleto, porque piensa, que vamos a tocar sus canciones favoritas, de cuando estaba en Morros, pues digo, no quiero aventarme un creep, de que, oh, Radiohead, ay, no la tocaron, porque les caga, o R.E.M., ¿no?, con Shiny Happy People, o infinidad de bandas, que no tocan un hit, porque les caga, pues sí, wey, o sea, no que me cagas, si supieras, pero, pues, no queda, pero la tengo que tocar, wey, porque, pues, la gente paga un boleto, y la gente, pues, tiene que irse contenta, ¿no?, no tiene que, sino, voy a hacer lo posible, para, si eso es meter una canción, oye, ¿sabes lo que son las creepypastas, wey?, sí, claro, 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 yo me acuerdo, la primera vez que, que leí sobre una, a ver, las creepypastas son como estos, a ver, desde mi concepción, es ficción de internet, ¿no?, como ficción de internet, cogen cosas, para, puede decir, la muerte de calamardo, este, cosas así, wey, y una vez, la primera vez que yo vi algo similar, cuando yo estaba morro en la CQ, empezó a llegar una cadena, de Mails, wey, en donde venía una, creepypasta, sobre la canción de Muñeca, wey, o sea, era, era un word, wey, era un word, pero creepypastas de horror, ¿no?, sí, o sea, aquí lo que decían, es que, supuestamente tú, en la canción de Muñeca, hablaba sobre un suicidio, wey, y otros decían, que sobre una masturbación, wey, no, bueno, eso sí es real, el del suicidio, ¿no?, ¿de qué habla esa ruela real, wey?, de, de la masturbación, Anita, wey, órale, wey, ya lo había dicho yo, en otra ocasión, y como que le rompí, el, el corazón a mucha gente, wey, este, varia gente que, a mí me encanta, cuando me digan estos, estos, estos videos, no sé, de que, de Valls de 15 años, la de Muñeca, con su papá, ¿no?, de que bailando una canción, sobre la masturbación masculina, este, hubo otra, una boda, que bailaron de balda, de nuestra ficción, y yo, no seas mamón, este, y hace poquito, me llegó, un video, de una boda, en el cual, bailaron, o entró, entró la pareja, o no sé cómo estuvo la onda, con la de Invócame, Invócame es una canción, que, quise hacer mi versión, de Every Breath You Take, pero, yo siendo un fantasma, o sea, yo vas a cuenta que, me, o sea, me morí, y yo estoy estoqueando, y deja tú, no a mi exnovia, no a mi viuda, no, a una morra, que jamás me, me correspondió, pero la estoy estoqueando, le estoy diciendo, de que, wey, si me necesitas, invócame, y pues, la invocación, pues, es, literalmente, una ouija, o algo así, wey, pero dice, por mientras de que me invoques, yo te voy a estar viendo, todo el tiempo, mientras duermes, mientras te bañas, mientras caminas en la calle, ahí voy a estar siempre viéndote, de eso se trata, wey, entonces sale, salen los novios bailando la canción, y yo de que, pues, pues, que chido, wey, pero si supieran, por eso me gusta, o sea, otra vez estoy revelando una, el significado de una canción, que para cierta gente, significa algo, y eso me cae hacerlo, ahorita ya me estoy arrepintiendo, wey, pero es que, esa de muñeca, wey, incluso yo la dediqué, wey, en algún momento, wey, ah, no, 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 espérate, historia real, siquiera me la regresó, siquiera independiente, me regresó, me dijo, wey, está demasiado literal, wey, este, sobre, sobre jalártela, wey, de que, cámbiale algo, entonces, traté de disfrazarlo un poco más, y, si parece una canción de amor, pero en espíritu, porque la versión original, si, decía de que, de que me siento falto de energía, este, no puedo concentrarme, porque, pues, todo el día el huerco, o sea, yo, tenía también 16 años, todo el día, estaba pensando en eso, wey, entonces, pues, no tengo energía, de que tengo entrenamiento de foot, no puedo, wey, me la acabo de jalar dos veces, todo eso decía, wey, entonces, decía la explicación de que me siento falto de energía, no me puedo parar, no puedo hacer nada, porque, y mi muñeca está llorando, de tanto, entonces, me hicieron cambiar la letra, y yo, pues, bueno, ándale pues, este, ya la cambié, y, y pues, sí, y hay muchas canciones que, que les he, que les he matado el significado, eh, chingada, por eso a veces soy muy cauto, y digo, no, 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 no lo voy a hacer. Yo me acuerdo en mi, justo en mi generación, me tocó ver este, la explosión de Panda con, pues, fue el tercer disco, el de Paratí con Desprecio, wey, fue una locura ese disco también, wey, comercialmente hablando, yo me acuerdo cuando salió, cita en el quirófano, y la de, tal vez así es, wey, esa es la segunda, se fueron, pero para el cielo, con ese disco, me acuerdo, incluso que venía un documentalito, de cómo lo hicieron en el cielo, récord, si puta, qué chido, wey. Este, fíjate que leí hace poquito, una, ¿sabes qué es el oral history? Es como, ese tipo de libros, eh, historia oral, o no sé cómo les dicen, que das de cuenta que no es un libro escrito, eh, sino es como una entrevista que los autores tienen con muchos, este, digamos, muchos personajes de cierto tema, o sea, por ejemplo, hay un, hay una historia oral del grunge, entonces el, el autor se junta con muchos personajes y los entrevista a todos, y él crea una narrativa alrededor del grunge, cronológicamente, y la madre, bueno, hay uno de, de, de la historia de MTV, y lo leí hace poco, y lo estaba leyendo, y pues yo crecí con MTV, no MTV latino, el MTV gringo, en los ochentas y noventas, y demás. Con la parabólica, ¿no, mi Pepe? Con la parabólica, Sí. Este, entonces yo estaba leyendo mucho, o sea, como muchos artistas de todos los estilos en los ochentas, explotaron y tienen carreras hasta la fecha, por, gracias MTV, ¿ve? y me, me identifiqué cabrón, es más, hasta validé un poco el éxito que tuvo Panda, porque hace cuenta antes yo no quería aceptar totalmente que, que fue, que mucho del éxito de Panda fue gracias a MTV, yo decía que no, pues MTV fue una herramienta y la madre, pero leo este libro, se llama I Want My MTV, por si alguien me interesa. I Want My MTV, ok, lo voy a buscar ahí, güey, si me interesa. Está muy chingón, pero ahí, como que me identifiqué cabrón y digo, ¿sabes qué, güey? O sea, Panda sin MTV no hubiera, no hubiera sido lo que fue, güey. Entonces, leí historias de todo tipo de, desde Warrant, Poison, Guns N' Roses, este, hasta, no sé, Nirvana incluso, güey, que dicen, le debemos una gran, 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 gran parte de MTV, y si MTV, gracias a MTV ese disco fue lo que fue, güey, cantosita en el quirófano, cuando no es como debiera ser, disculpa los más pensamientos, narcisista, todos, MTV fue el catalizador, todo el pedo, y ya, o sea, ellos nos catalizan, pero nosotros, obviamente, hicimos nuestra parte para mantener ahí la explosión arriba. Pero también creo, Pepe, que sí hubo un efecto en la juventud de boca en boca muy cañón, güey, o sea, sí entiendo el exposure que les dio MTV, pero yo sí genuinamente, digo, ¿en qué año salió ese disco, güey? 2005. Güey, yo tenía 14 años, güey, o sea, yo sí me acuerdo genuinamente ese boca en boca de mis amigos, güey, digo, yo en ese entonces ya estaba muy clavado con Zoe, ¿no? pero me acuerdo mucho que ese disco particularmente sí era un boca en boca, güey, muy cañón, güey. Sí, porque no teníamos como el apoyo de una disquera y no teníamos la promotoría ni la publicidad. Todo el radio que conseguíamos era orgánico, no había payolas de ningún tipo, era todo por, ¿cómo lo dicen? por intercambio, por intercambio, ¿no? Nosotros nos la vivíamos en festivales de radio, hexaconciertos, de 40 principales, de, de, viva la radio, se llamaba, este, de una, de, de multimedios, y pues todo era orgánico, era intercambio, ¿no? Tocas en nuestro festival, haces dos, tres promociones con nosotros, dígase, de que una firma de autógrafos y que sea de EXA, o de que vamos a hacer una convivencia con fans en una alberca y vienen ustedes y ahí están, y gracias a eso nos tocaban en el radio, pero era una, era una, digamos, programación mínima, este, y, se me fue la idea de acá, pero yo estoy viejo. No, no te apures, entonces, este, teníamos, en, en el, para ti con desprecio teníamos distribución de Warner, pero no éramos Warner, entonces, no teníamos como que presupuesto o el músculo de una disquera transnacional detrás, entonces estaba cabrón, en MTV entramos porque le gustaba muy cabrón la banda al, al mero mero MTV, este, y ya la gente empezó a, como a pedirnos un chingo, entonces por eso nos mantuvimos ahí, pero entramos porque le gustaba la banda al, al mero mero, pero sí, era, era difícil, teníamos que estar, tú, tú hablas de Zoe, pues o estaba en una, estaba en Universal, no, desde siempre, no, no, no estoy seguro. Sí, o sea, dos, un disco, lo hicieron con Noislav, los demás fueron, este, sí fueron, eh, Major. bueno, no estoy muy familiarizado con la historia de ellos, pero, pues, no, bueno, no sé, no es X, 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 Disqueras transnacionales que tenían una, digamos, pues una inversión fuerte detrás. Nosotros veníamos de una disquera independiente que teníamos hasta el tercer disco, una distribución nacional con Warner. Y no teníamos apoyo económico en ningún lado. Empezamos apenas a hacer dinero. Tenemos distribución nacional de Warner. Hacíamos lo que podíamos. Y otra vez, 2005, no, 2005 ya nos habíamos graduado. Ah, ya, ya. Hasta ese entonces empezamos a hacer dinero de shows. Ok. O sea, hasta el para ti con desprecio, güey. Hasta el para ti con desprecio. Y eran, y eran, y mira, te voy a decir números, más o menos. Me acuerdo que me llegó un pago de un show de la gira de para ti con desprecio. No sé cuánto era en ese entonces. O sea, no sé el equivalente hoy en día. Pero me acuerdo que eran ocho mil pesos, güey. ¿Qué? Ocho mil de un show. Y dije, a la madre, güey, a huevo. Qué cabrón. Ocho mil bolas. Me acuerdo perfecto del ocho mil. Ya en el para ti con desprecio, güey. En el para ti con desprecio, güey. Güey, es que eso es lo que ganó un técnico, güey. Sí, es lo que nos pagaban, porque, pues, digo, éramos cuatro. Teníamos que pagar comisiones, tanto a management como a booking. Sí. Este, tenemos que pagar staff. Entonces, y luego dividirlo entre cuatro. Entonces, me acuerdo perfecto. No me acuerdo la ciudad. Me acuerdo que era al principio de la gira. Eran ocho mil pesos. No mames, güey. Obviamente, hoy en día, no sé cuánto valgan ocho mil pesos del 2005. Aunque fuera inflexionario, güey. Ponto que fueran de ahorita. Quince. Ponto quince, veinte. Bueno, sí, güey. Ya estaban ustedes haciendo, yo creo que hicieron auditorios. Güey, te digo algo, güey. En la gira de la revancha, no te voy a mentir, güey. En todos los shows que vimos de la revancha, tanto promocionales, que no son pagados, tanto de boletos. Yo creo que cada quien hizo o levantó de ese entonces veinticinco bolas. En todo, de toda la revancha. O sea, obviamente, el arroz con leche es cero. ¿Qué válido? Sí, sí, sí. Entonces, yo me acuerdo perfecto. Y checa, güey. O sea, hasta dónde llega la ignorancia, hasta dónde llega la ingenuidad. Me acuerdo que hubo, no me acuerdo en qué ciudad era, pero hubo como que una mesa redonda en una universidad. O sea, estaban los del gran silencio, estaban los de inspector. No recuerdo si estaban los de control. O sea, puro regio. Puro regio. Sí, 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 puro regio. Sí, una universidad aquí. Seguramente estaban los de genitalica. Y estábamos dos de nosotros. O sea, yo y alguien más, no recuerdo quién era. Y pues había alumnos, ¿no? O sea, alumnos de la universidad. Recuerdo, no sé si yo ya me había graduado. Yo me había graduado en el 2003. Seguramente o seguía estudiando o estaba recién graduado. Pero nos preguntó un alumno de que se vive bien de la música. Y yo contesté, no. O sea, no hacemos gran dinero. No lo hagas. Nosotros lo hacemos de hobby, güey. Y yo, pues yo tenía ahí 20 años, 22 años. Pero pues al lado de mí había gente, pues no sé, de tu edad. No había nadie de cuarentas, pero había gente de ya treintas. Y yo me acuerdo, creo que fue Tony del Gran Silencio que agarró el micrófono y me cayó el hocico. Me dijo de que, a ver, tú estás mal. No sé cuál sea tu experiencia. Pero empezó a hablar él, dar la suya. Y dijo, la verdad, este, nosotros tenemos la fortuna de tener muy buena vida por esto que está haciendo la banda. Y que, total, quedé como un pendejo. Pero yo ahí, fue de que, güey, este güey en qué mundo vive. Por supuesto que no ganas un puto peso aquí, güey. Pues, claro que no, güey. No nos estaban pagando. Nada más que yo no sabía. O sea, ahora que sé que vivo de esto, y gracias a la música, he tenido las comodidades que puedo llegar a tener. O la tranquilidad económica que puedo llegar a tener. La tengo gracias a la música. Volteo hacia atrás y digo, madres, güey. Eras un ignorante ingenuo. Y aparte, te hacían pendejo. Te estaban chamaqueando duro, güey. Cabrón. Entonces, por eso te digo, hasta mi tercer disco, que empezó siendo un madrazo, empecé a generar, pero, ocho mil bolas en show. Es que no te puedo creer, Pepe. A ver, yo en ese momento yo decía, no mames, estos güeyes han de tener avión privado, güey. No. O sea, güey, yo, porque a ver, dimensionas obviamente ya que sonaban en todos lados. Y digo, incluso hoy, ahorita, güey, una banda con ese tamaño, si llegan y me dicen, gano ocho mil, te diría, güey, te están chingando, güey. No, 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 a ver. O sea, ocho mil inflacionarios serían, pon tú, como quince, veinte ahorita. Quince. Pero, no, pero, o sea, te lo estoy poniendo en el tiempo... De recién salido el para ti con desprecio. Claro, sí, ya la salió, ya era otra cifra. Obviamente, ya cuando empezó a crecer más el pedo y tocamos en la Auditoria Nacional y demás, ya cambió el asunto. Totalmente, güey, sí. Pero sí, o sea, nosotros para hacer un peso... Por eso te digo, mira, va a sonar bien frío. Pero el problema de los que se quieren dedicar a la música y empiezan bien chavillos, tipo nosotros, Si no tienen un apoyo económico fuerte para hacerlo, para lograrlo, va a estar bien difícil que lo logren porque, y más ahorita, güey, la música no te paga al instante, güey. Y la música te paga hasta que tengas una carrera ya empezada. Obviamente hay excepciones, como fenómenos, como, digamos, peso pluma o lo que es, o fue, o ya no sé cuál sea su situación, este Ed Maverick. Pero necesitas o trabajar o, en mi caso, pues tener el apoyo de mis papás, el apoyo económico de mis papás. Y sin su apoyo económico yo no hubiera podido tener lo que tengo, tener la carrera que tengo. Porque no puedes tú dedicarte a la música sin tener ese apoyo, está cabrón. Yo siempre lo he sostenido y lo he dicho públicamente, güey, que, tristemente, al menos en la industria de México, sí necesitas tener un soporte para iniciar una carrera, güey. Y aparte, Pepe, no me dejarás mentir, nunca vas a tener la certeza de que funcione. Es una pésima inversión a veces, güey, porque no sabes si va a funcionar, güey. 90% seguro que no funcione. Está muy difícil. Es decir, ahorita vivimos en una época, chingados, es que puede ser de doble filo la época en la que vivimos. Porque hay demasiada oferta. Sí. Y la demanda está limitada, cabrón. Y más porque la gente ya no tiene el spam de atención de antes. La gente ahorita, si no empiezas con el coro. Sí, güey. Imagínate una canción que se tarda un minuto y medio para llegar al coro. Hombre, nadie va a escuchar tu coro, carnal. Este, y está la sobre oferta en de que, como la herramienta tecnológica ya llegó al punto donde tú puedes hacer un álbum que sale. Es más, yo agarro mi guitarra. Si le supiera a Logic, grabo dos, tres rolas acústicas. Digo, yo no puedo porque tengo mi perfil de artista ahorita. Pero si fuera alguien nuevo, las puedo subir a Spotify mañana, güey. Y ya, lancé algo. Entonces, Spotify se hace como que esta alberca donde ya ese chavito del cual te estoy contando ya está compitiendo directamente con Taylor Swift, güey. Sí, güey. Entonces, no sé si eso es bueno o eso es malo. No sé si Spotify debería tener un tipo de filtro o no. O no sé si está chido. Es que aparte, a mí me parece, híjole, güey, es que es bien complicado. Pero fíjate que yo doy talleres de music business y justo yo trato eso. Les digo, a ver, a un nivel macro, la industria de la música está compitiendo, güey, contra Netflix, contra la NBA, contra la Champions League, contra el Xbox, contra YouTube. Por una pequeña porción del tiempo de la gente, güey. Ahora, internamente, acotándolo más dentro de la industria de la música, güey, a ver. Pero, ¿por qué un fan de José Madero va a ponerle pausa a José Madero para escucharme a mí, güey? ¿Sabes? O sea, ¿por qué alguien va a ponerle pausa a Radiohead por escucharme a mí, una banda emergente de, güey, de Monterrey? Creo que a veces es, a veces el acceso me ha parecido una idea falsa del ser músico, güey. Genera falsas ilusiones a veces, güey. El hecho de, ya estoy en Spotify. Sí, güey, pero eso no te garantiza nada, güey. Y mucha gente... También hay una falsa noción también sobre la venta de boletos. Mucha gente piensa de que, güey, lo subimos a Spotify, le metemos promoción en redes, la gente llega, hacemos un show, y vendemos mil quinientos boletos. ¿Cómo, güey? ¿De qué estás hablando? Mil quinientos boletos. Es un puto éxito eso. ¿Tú piensas que vas a vender mil quinientos boletos porque subiste tres canciones a Spotify ayer? ¿De qué no, carnal? O sea, hay bandas de años que no venden mil quinientos boletos. Entonces, la gente piensa que es bien fácil. Sobre todo los... Me ha tocado, te digo, porque tengo amigos muy cercanos que tienen una agencia de representación y de asesoría y hasta tienen un sello que me platican lo que se topan por ahí, güey. Y de que, madre, hay mucha ingenuidad en las nuevas generaciones. Y ojo, yo no soy de esos viejitos que le gritan a la nube, güey. O sea, yo no soy de los que digo antes todo estaba mejor. O de que la generación ni griega son unos huevones que eran todo en la... No soy de esos güeyes. Pero me cuentan esas historias y digo, madre, en verdad no saben dónde están parados. No sé, güey. Me he topado con casos también de artistas que dan un madrazo y tienen no sé cuántos millones de escuchas mensuales y de repente vamos a hacer una gira y pues no hacen gira, güey. No venden ni diez tickets, güey, claro. No venden ni diez tickets. Pero siento que... Siento que esa nueva generación de artistas están más clavados en lo que sucede en las redes que en lo que sucede en la vida real. Cuando digo redes, plataformas digitales que en lo que sucede en la vida real. El éxito lo miden de esa manera. de que, pues güey, mi canción tiene cien millones de reproducciones. La estoy rompiendo o están hablando alguien más. La está rompiendo, cabrón. Pues digo, ok, ¿y en qué se traduce? ¿Cuánta gente sabe que existe ese artista? ¿Cuánta gente compra boletos para ese artista? Ah, no, pues es que... No, no. Hay muchos artistas que incluso yo puedo escuchar la canción y yo no consumo música de esa manera, pero no sé quién la canta. Yo lo veo en jóvenes que son bien fans de canciones, ya no de artistas. Y así se maneja ya hoy en día. Si a mí me preguntas, ¿quieres ser uno de esos artistas? Prefiero no. Prefiero que sean fans del artista a que sean fans de una canción mía que quizá no saben ni quién la canta y quizá no saben de qué va ni por qué la escribí ni por qué esa canción va en este disco y no va en el anterior. O sea, prefiero gente así. Y yo soy de esos artistas que están al revés, que vendo tickets, pero tú ves mis números y no están como que acorde a lo que piensas que estaría. Y está chido, pero de repente a mí me frustra un poco eso. O sea, no me quita el sueño, pero me frustra un poco eso porque aún algunos promotores y algunas marcas todavía no saben distinguir. Entonces se cuenta que ah, sí, este Madero al festival. Pues a ver, híjole, güey, tiene un millón de escuchas. Pues échalo ahí a las 4 PM. Entonces toco las 4 PM y se pone cabroncísimo y de repente llega el promotor de que pote, te la acabé de poner dos a las 4, güey. Pero hace, pues... Si te hubiera puesto a las 8 de la noche... De que carnal, pues, este... Y eso es nada más mi caso, güey. Estoy seguro que hay miles de casos similares donde los escuchas o las reproducciones y es un fenómeno que no he logrado entender. No es tan acorde a... Sí, no hay una congruencia, güey. De hecho, o sea, para mí el artista exitoso... Pepe, tú puedes tener hoy 5 mil millones de escuchas. Eso no... Para mí no es un parámetro. Enséñame tu gira, güey. ¿Qué estás soldauteando, güey? ¿En qué venues estás tocando? Para mí eso es el reflejo de un artista, güey. Sí, pero... Esa estadística que Spotify la agarró no sé cómo ni bajo qué... Sé que son los últimos 28 días, ¿no? Este... No entiendo... Eso no refleja nada porque hay muchos playlists y hay muchas escuchas que estás en un restaurante y, pues... Sí. Hay mil canciones y eso cuenta como un monthly listen, ¿sabes? Entonces, no sé de dónde viene esa estadística porque ahora los medios es la manera de decir como antes decían de que vino José Madero o vino Panda que ha vendido de su último álbum 5 millones de copias antes era eso. Ahora si tú le das las notas es vino José Madero que en Spotify tiene más de 900 mil escuchas mensuales. O sea, sí es la estadística para decirle al mundo quién eres, güey. Si este güey a mí me ha pasado y, mira, yo he caído en este pantano y de repente es de que a ver, despierta, güey, ¿cómo? Que de repente descubro una banda la descubro por X o Y, güey. Estoy viendo un concierto, abrió una banda y dije, a huevo, está chingona, me meto y veo un número bajo de monthly listeners y digo, eh, mejor no. Es que ya como consumidores estamos así, güey, también, güey. Y al día siguiente es de que ¿qué estás haciendo, güey? En los noventas tú hubieras preferido eso, güey. Sí. Que nadie escuche tu banda y ahora ves un número bajo y luego lo dices, ah, ha de estar pinche. No, güey. Ha de haber bandas cabronsísimas que quizá no lleguen a los 10 mil monthly. Totalmente, güey. Y eso, la verdad, me rompe el corazón bien cabrón que existe ese número. No por mi proyecto, mi proyecto X, y mi proyecto afortunadamente está bien sano en la cuestión de gira en vivo. Hay artistas que nada más no les dan chance a la gente por el bajo número de monthly listeners y pueden ser su siguiente banda favorita, su siguiente cantante favorita. Yo no sé qué efecto pasa, Pepe, mira, te voy a compartir, güey. Obviamente, a ver, ahorita, al día de hoy, el podcast es el número 2 nacional, el mío, güey. Hoy nos dieron la cifra, justo, güey. Felicidades, cabrón. Gracias, Pepe. Y ahora, no sabes cuántas bandas me escriben, güey, una entrevista, güey, he entrevistado, o sea, en lo que va de los ciento ochenta y tantos episodios, por lo menos unas seis bandas y artistas independientes. El público no lo escucha, güey. La realidad es que, al menos en México, no sé en otros lados, al público no le interesa descubrir nada nuevo. Y a mí, por decir, a personas como yo, que de una u otra forma tenemos cierta voz o eco en la industria, a mí me responsabiliza mucho de, oye, güey, es que tú no propones a nadie nuevo, te la pasas con las estrellas, güey. Les he traído n cantidad de artistas nuevos y tienen treinta reproducciones, güey. Pero eso no es culpa del consumidor, güey. Porque, bueno, no que no sea culpa, sino no están haciendo nada malo. Si tú eres, imagínate que eres fan del podcast de, ay, ¿cómo se llama este güey? El pelón. El gringo. Joe Rogan. Joe Rogan. Perdón. Imagínate que eres fan de Joe Rogan, del podcast, y de repente un día es un episodio con John Johnson y de que es un granjero. De que no lo vas a escuchar. tienes muchas cosas más que escuchar. Entonces, igual, o sea, si en el podcast de Javier Paniagua viene la banda los retorcidos y nadie sabe quiénes son, nadie le va a poner play, güey. Sí, güey. Porque hay más, hay mucho más cosas que escuchar. Igual yo, si yo me topo en tu feed y veo alguien que no conozco o que no me interesa o, por ejemplo, el cantante de esta banda que yo, la verdad, Sanzy no escucho esa banda, nunca le voy a poner play. y estoy seguro que, por ejemplo, este episodio quizá nomás lo escuchen mis fans, o quizá los fans de tu podcast digan, ese güey no, o de que, ah, pues sí sé quién es, pero la neta no escucho su música, entonces le voy a dar el que sigue, o sea, no lo voy a escuchar. Y así, o sea, no es culpa del consumidor, porque el consumidor tiene cierto tiempo limitado que no va a gastar en una banda que no conoce. Entonces, las bandas nuevas, pues yo sé que la ingenuidad y la inocencia en la que están, en la que te buscan y piensan que si tú les das una entrevista, que si Roberto Martínez les da una entrevista en creativo la van a romper. No, porque nadie te va a escuchar si no te conocen. Suena bien frío, Incluso, estaba viendo los episodios de Roberto, hay uno en donde sale neto, güey, de Serbia. Hace mucho, güey. Güey, tiene como 14 mil reproducciones. Acorde a los números de Roberto, no mames, no es nada, güey. Sí, o sea, es que está, está muy cabrón como hay demasiado, hay demasiado de todo. Yo no culpo a la gente o al público que mis videos para que lleguen a un millón de reproducciones, yo no voy a culpar a nadie. Se tarda diez días, una semana, güey. Hay demasiadas cosas que hacer y qué ver. Por eso te digo que estamos en una época que es un doble filo. Entonces, yo agradezco bien cabrón como mis conciertos se llenan, habiendo tantos conciertos a los que ir o festivales, festivales. Los festivales le han roto la madre a muchos artistas que vivían que vivían de, oye, vamos a hacer shows chicos, giras, oye, chance esa gente que gasta 400 pesos en un boleto de una banda mediana, dice, híjole, cabrón, ¿sabes qué, güey? Mejor me voy al Pal Norte donde voy a ver 30 bandas cabronas y me va a salir tres veces lo que voy a pagar aquí pero pues de perdió voy a tener baja. Claro, güey, claro, güey. Oye, Palascheves o no sé, güey. Entonces, yo agradezco mucho la presencia de gente en mis shows porque sé la oferta de eventos que hay. Entonces, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué chingados vienen a verme a mí y no van a ver a X o a Y o a Z? Esa es la parte de la gratitud y estamos en una parte de la historia de la industria o de la historia de la música muy difícil y muy compleja por eso que estamos platicando, por el tipo de géneros que se está comiendo la masa y porque ser un artista alternativo estás casi trito, güey. O sea, tienes un porcentaje pequeñito de romperla. Fíjate que leía una entrevista de Guillermo del Toro que yo lo traslado a la música, al rock o a la música alternativa que decía, güey, las películas por naturaleza están diseñadas a que no sucedan, güey, a que fracasen, es la naturaleza, güey. Yo creo que hoy en día la naturaleza de un artista, güey, ya ni siquiera digas alternativo o de rock como lo quieras ver, creo que está diseñado y destinado al fracaso, güey. Sí. Porque es un rango muy, muy pequeño. O sea, si tú lo veas como inversión, Pepe, supongamos que tú eres un inversionista y yo tengo una banda. A ver, voy a invertir en ti. Es un pésimo negocio, güey, por el grado de riesgo que tiene, güey. O sea, yo creo, me atrevería a decir que el rango sería como 99.8. Pues, ¿por qué crees que las disqueras, que las majors ya firman nada más artistas con números desarrollados, güey? O sea, ya no es de que, ya no es de que, oye, me gustó tu demo o me gustó esta canción que vi en un bar de Mala Muerte que tocaste, te voy a firmar y te voy a desarrollar. Ya no existe, ¿por qué? Porque no va a pasar nada. Firman artistas que ya tienen un tipo de following y le hablan a influencers o a youtuberos o a tiktokeros con tres millones de followers y les ponen unas canciones y que canta esas canciones y aún así no funciona, güey. Porque tú, hay varias bandas de youtuberos o así que dices tú, güey, este youtubero tiene millones de followers, va a vender así, güey. Y sale la banda y no pasa nada. Entonces dices tú, ok, la gente no está, no está tonta, sabe discernir, sabe que a ver, no porque estás cabrón para ser youtubero, no porque estás cabrón para, o sea, que tus números estén tan cabrones, quiere decir que tu banda va a estar chida. Sí, o que la van a consumir, puede decir el caso, yo adoro y me llevo muy bien con Stretchy, güey, no, no digo que su banda es buena, güey, Lola Club se llamaba, para los números que tenía él, ya no existe, no, ya terminaron, güey, iba a haber otra, va a sacar una banda nueva, o ya la sacó, güey. Sí, sí, he visto, sí, sí, también lo conozco. Güey, o sea, para los números que tenía en Instagram o en YouTube era para que fueran un mames, o eh, güey, en cuanto a venta de shows, güey, no, o sea, y no, o sea, les iba decentemente bien, tenían rolas chidas, güey, pero no era un reflejo directo. Yo creo que, yo creo que hasta eso, digo, no he hablado con él de esto, pero supongo que agradecen, porque, ¿qué prefieres? ¿Que el público esté realmente ahí por la música? Sí. ¿O que esté ahí porque tú eres alguien ya reconocido y por consecuencia ni escuchan la música, nada más te quieren ver? Sí, el morbo, güey, claro, güey. es, es una balance y, digo, hay mucha gente muy, no estoy diciendo que, que es stretchy para nada, pero hay mucha gente bien obsesionada con la fama, y sobre todo ahorita, que me ha tocado ver o escuchar, o inclusive, sí, escuchar de que a mí me vale madre y yo quiero ser famoso como sea. Y que, ah, ok, no, o sea, no quieres que ese tipo de música que estás haciendo pegue, no, o sea, yo quiero sacar esto otro porque es lo que está pegando y yo quiero ahorita ser famoso y salir al pedo con gente famosa y que me vean y que me instagram y que la chingada, de madres, güey, pues, así es el espíritu de los tiempos. antes eso no existía, pero chance antes los rucos nos decían de que estos pinches morros con su punk que ya me tienen hasta la madre, o sea, siempre, todas las generaciones es lo mismo, sí, siempre lo nuevo es lo más culero que he escuchado en mi vida y antes hacían mejor música en todas las generaciones, se repite y se repite y se repite y así va a seguir siendo y sigue diciendo los morros que ahorita están haciendo música punk o rockera o trap o lo que sea, se van a hacer rucos y los morros de ese entonces les van a mentar su madre que pinches morros no saben hacer nada. Totalmente, güey. Oye, Pepe, ¿qué consejo le puedes dar relacionado a music business a los nuevos músicos? A la joder, nomás, ¿qué hora es, güey? ¿Qué hora es, sabes? Literal, te voy a tirar dos preguntas y ya, güey. Va. Esta y la despedida realmente, güey. Va. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar, Pepe, a los nuevos músicos relacionado a music business? Tú has tenido una carrera muy amplia en el sentido de la transformación de la industria, güey, y te ha tocado ver todo tipo de cosas, güey. Hoy, 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 ¿qué les recomiendo? La verdad que sí se claven en el contrato, güey. Número uno, eso se hace cuenta que es one on one, clávate en el contrato, por más morro que estés, por más sediento de éxito o de sacar tu álbum o sacar tus canciones, no vendas tu alma al diablo. O sea, no lo hagas, te vas a arrepentir. Dos, hazle caso a tu manager y más si confías en él. Hazle caso. Y más si tiene experiencia que es el Señor. Si trabajan contigo o para ti, ¿qué es lo mejor para ti? Otra, que siempre lo digo, pero está media, es de que tengas un plan B, porque lo más seguro es que no te funcione. Suena muy frío también, pero es la crua realidad. y la otra es el de que tu mejor canción o más, no, más bien, tu primer buena canción va a ser tu canción número 67, o sea, ten paciencia, vas a escribir muchas canciones muy feas hasta llegar a tu primer canción buena. Mucha gente se frustra, mucha gente se decepciona, mucha gente pierde fe en sí mismo, no, o sea, no estoy diciendo que mi primer canción buena fue Buen Día, o si supiera, no, pero si te enseñara lo que hacía yo en el 95, 96, Dios, no, no, es más, hasta la fecha, si te enseñara canciones que han quedado fuera de álbums, no, 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 hay, de las canciones malas nunca te vas a salvar, claro, por más que te sientas un chingón en el songwriting, vas a hacer una, ay, quedaron esto, porque, pero te vas a dar cuenta en chingón. Pues Pepe, híjole, nuevamente, no sabes lo agradecido que estoy contigo, wey, quiero darte las gracias en primer lugar porque como te lo dije a lo largo de la charla, wey, de una u otra forma, yo crecí con rolas tuyas, wey, y me llevan a momentos muy lindos de mi vida, wey, eres un ejemplo, wey, en toda la extensión de la palabra, en la industria, cómo trabajas, reitero, he hablado con mucha gente que está a tu alrededor, wey, y me queda claro, por algo eres uno de los más grandes, wey, te auguro lo mejor con este, con este honor, muchas gracias, 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 y pues ahí, este, estamos en comunicación, a ver si te mando algo, wey, para que me digas tu opinión, antes de que salga, valoraría un chingo tu opinión, y que, que honor, wey, gracias por la invitación, que chingón que se hizo, que chingón que se rompió récord, que buena plática, espero la gente que llegó hasta aquí no se haya aburrido, son cuatro horas, un chingazo de plática, este, pero bueno, wey, yo también ya tengo que, ¿podrías decir que es el más largo que has grabado tú, wey? Seguramente sí, tengo, tengo uno con Roberto Martínez como de tres horas y media, ok, este, pero sí, seguramente, ¿cuál te fue la calidad de la charla, Pepe? La neta se me pasó en chinga, wey, y debo sentado en esta misma silla, cuatro horas, y podría estar una hora y media más, nomás que, pues digo, tampoco, ya, ya habrá segunda parte, si es que te dejas. Te mando un abrazo, querido Pepe, muchas gracias. Igual, igual, igual. Gracias. 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 Gracias.